En el aire, en el aire, pasión por el ascenso y algo más. Quería evitar el amor y la vida a color de rosa, obviar cosas del corazón y poder hablar de otra cosa. Quería evitar la razón... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tres minutos pasaron de la hora 22, aquí estamos iniciando otro programa de pasión por el ascenso y algo más. Hoy con Movilio, con Borsa, movilizados en Copa Argentina. Ahí están en Mar del Plata viviendo lo que es hasta ahora el parcial entre Independiente y Villamitre. Ya vamos a estar repasando con Chicho lo que ha sucedido, lo que ha dejado esta Copa Argentina con equipos de Primera División y equipos del ascenso. Pero aquí estamos para ir desde las 22 y hasta las 0 horas. Ya terminamos, ¿no es cierto, Gerardo? Desde las 22 y hasta las 0 horas porque hoy tenemos programa largo, con mucha información, con muchos sorteos, con muchas novedades. Y principalmente con compañía. ¿Cómo le va, Agus? Excelente. No sé si es porque siento que es viernes, ¿por las 2 horas será? Será por las 2 horas. Yo sentí que ya terminamos porque dije vamos hasta las 22. Ya me estaba levantando de la silla, pero aquí estamos. ¿Con qué temperatura en la Ciudad de Buenos Aires en estos momentos? En estos momentos tenemos 24 grados, bastante caluroso. Tenemos una humedad de 78%. Y una proyección para el fin de semana donde continúan los torneos del ascenso con la importancia que comienza la Primera Nacional. Sabemos cómo va a estar, vamos a ir con paraguas a la cancha, vamos a ir... No, no vas a ir con paraguas, pero dejá que te lo deje más adelante. Sorpréndame. Te quiero sorprender porque mañana va a estar medio raro, complicado. Bueno, raro estamos hoy me parece. Chicho, ¿cómo va? ¿Cómo anda, Fino? Buenas noches para vos, para la gente, para Agus, para Vicky que está también en la producción. Bueno, semana... Yo, a ver, cada programa siento que es una frase hecha, pero el fútbol argentino no deja de sorprendernos. ¿Por qué ahora? Creo que fuimos de los primeros en decir que la D quería reestructurarse, que la D quería, a través de los dirigentes, obviamente, ir por un cambio. Cuando digo por un cambio, hablo de dejar de ser los equipos que son, de dejar de ser dos equipos, y pasar a ser 16 equipos. Fomos uno de los primeros en anunciar esto. Y digo, no deja de sorprendernos por un comunicado que salió, que ha circulado en las redes sociales, que habla de tres requisitos para que los clubes se puedan afiliar directamente a la Asociación del Fútbol Argentino. Uno de los tres requisitos, Fino, dice tener un estadio propio, o arrentado. También habla que ese estadio esté a no menos de 20 kilómetros de la capital federal, poniendo como punto de encuentro la Plaza de los Congresos, y a no más de 50 kilómetros. Chau Douglas. Claro. Chau Douglas, chau Everton, chau Juventud de Pergamino. Pero me detengo en esto porque, digo, es raro el fútbol argentino porque tenemos equipos como Chupanqui, como Central Ballester, que no tienen cancha. Entonces, el caso también de Esportivo Barracas. También alquilan y forman parte de una estructura que la avala quizás con esos 800 socios que les piden a los otros clubes. Pero no tiene que ver con esta parte de arrendamiento, mucha propia o arrendada. Claro, claro. Pero lo que voy es, hay equipos como Everton, que ya vamos a estar hablando de eso, que son equipos muy importantes. 1905 la fundación de Everton, más antiguo por meses que estudiantes, de su misma ciudad, estudiantes de La Plata. El segundo equipo más viejo, de hecho le dicen el decano, de la ciudad de La Plata, que cuenta con 1200, 1300 socios, según tuve la posibilidad de averiguar. Everton no fue el equipo que jugó Jorge Cristian Verón. Sí, 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 jugó hasta en Verón. Tuvo la posibilidad de jugar en el viejo Federal C, en dos oportunidades. Pero digo, ¿por qué no darle la posibilidad a estos equipos? Bueno, vamos a hablar con, mirá, te propongo que hablemos con alguien. Que por supuesto lo llamamos para que nos cuente de su club. Obvio, obvio. Que eso es lo que más nos importa, porque es un club que está trabajando, que está en obra, que es competitivo y hace mucho tiempo nos acostumbramos de grata forma a que sea competitivo. Que además es colega, así que va a poder opinar casi periodísticamente. Tal cual. Y que además, bueno, al ser presidente de un club, integra la AFA y puede dar una opinión sobre todo esto que estamos hablando. Así que podemos ir por partes y saludar al presidente de Flandria, Juan Bianchi. ¿Cómo estás? Adrián Finola, Chicho Pereiro. Te saludamos en esta noche de Pasión por el Ascenso y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches. Gracias por la comunicación. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Empezaron con buen pie el campeonato. Sí, sí, sí. Por suerte sí, contentos porque se había armado un buen plantel, un equipo competitivo. Y bueno, había que demostrarlo la primera fecha. Sabíamos que no era fácil. Una cancha en la que históricamente a Flandria le costó mucho. Bueno, conseguir un resultado positivo, obviamente que es un envión muy importante para el equipo. Bueno, y la idea nuestra siempre es ir al lado de los clubes, ¿no? Entendemos que los clubes son fundamentales en el desarrollo. Porque hablar de la primera división, por supuesto que es fácil, es lindo, nos gusta porque hablamos de fútbol. Pero nos gusta la integridad de los clubes, ¿no es cierto? Aquellos que tienen contacto con una sociedad, una contención. Yo, al menos, y creo que mis compañeros también, entendemos que educación, salud y deporte son fundamentales en los niños. Y para eso necesitan estructuras y para eso están los clubes. ¿Cómo está Flandria hoy? Bien, bueno, Flandria, por suerte, esto que mencionás, siempre fue un eje de todas las gestiones que vienen al mando del club. Por suerte, nosotros también lo podemos reforzar. Flandria está ubicado en un pueblo muy chico, como lo es Jauregui, que no supera los 18.000, 17.000 habitantes. Y la verdad que por la importancia y por la relevancia que tomó Flandria en las últimas décadas, es una institución muy importante para la zona. Así que, desde lo social, trabajando fuertemente por todo lo que significa, por ese sentido de pertenencia. Porque, pese a ser un club de la primera vez metropolitana y que tuvo su paso por la primera vez nacional, no deja de ser un club de barrio, un club familiar, con mucha gente que colabora a pulmón, como en la mayoría de los clubes de ascenso. Pero tiene eso de distinto, Flandria, que al ser en un pueblo tan chico, ya casi tirando interior, tiene ese sentido de pertenencia que lo hace único. ¿Cómo andas, Juan? Chicho Perio te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal, Chicho? ¿Cómo estás? Vos sabés que yo siempre digo que lo lindo que tiene el ascenso son las cosas que no se ven. Obviamente el trabajo de los dirigentes en silencio, en muchos clubes. El dejar tantas horas de lado por y para el club, que a veces las familias no lo entienden, ¿no? Me imagino que te debe pasar. Pero digo, en tu caso, pasar de ser jefe de prensa del club a ser presidente, digo, pasar por todos los roles, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, primero como jefe de prensa. Antes había comenzado a trabajar en lo que era una radio partidaria. Y previo a eso, de los seis años que juego en el club, jugaba primero en la escuelita, después pasé por infantiles de AFA y jugué todas las divisiones inferiores hasta la edad de cuarta. Así que, bueno, una vida ligada a Flandria. Si bien tengo 25 años, desde los seis que comencé ya a que Flandria sea mi segunda casa, porque imagínate que salía del colegio todos los días, me iba a entrenar a lo largo de toda la primaria y la secundaria. Lo mismo en los fines de semana, cuando jugaba Flandria, nos tocó vivir también la experiencia de la primera vez nacional, viajando todas las semanas, conociendo provincias, lugares. Así que, nada, un desafío enorme la presidencia por el trabajo, por la responsabilidad que significa, pero también para todo lo que representa Flandria para mí, obviamente. Y te pregunto algo que charlamos mucho en el programa, ¿cómo quedaron los clubes con esta pandemia, no? Muchos tiempos cerrados, los socios que quizás muchos se han dado de baja. ¿Cómo hicieron ustedes para sostener, para seguir teniendo un club de pie, un club ordenado? Y sobre todas las cosas, seguir anhelando, obviamente, lo deportivo, me imagino que el regreso a la segunda categoría del fútbol argentino, pero también en lo institucional, me imagino que tienen muchos sueños por cumplir. Sí, sí, sí. Bueno, el 2020 fue un año durísimo para todos los clubes en general, los clubes de ascenso, los clubes de primera también. La verdad que nos pudimos mantener gracias, primero, al apoyo fundamental de los socios, que por suerte, en su gran mayoría, pudieron seguir pagando la cuota, colaborando con el club. Después de las empresas, que son sponsors, Cielo, ya que Cielo ya tiene hace varios años. Y, obviamente, también con el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino. La verdad que poder cumplir con los jugadores, con los contratos, con los empleados al día, pagando el 100% cuando no había actividad también, fue en parte gracias al apoyo de AFA, que todos los meses pudo bajar el presupuesto que estaba pautado, más allá de que no había actividad. Y eso nos hizo, quizás, ese año que se pueda llevar adelante, porque la verdad que, como se dio todo, hubiese sido muy difícil. Y, bueno, ahora de a poquito intentando retomar la actividad, paulatinamente, con todos los protocolos, con todos los cuidados. Yo decía, el club el año pasado estuvo ordenado, por suerte se hicieron muchas obras, aprovechamos para hacer obras, pero era triste ver un club que crecía en materia de infraestructura y que no tenía actividad, que no tenía gente todos los días. Así que ahora, con la vuelta a los entrenamientos de los chicos de divisiones juveniles, de a poco con las actividades que se practican en las sedes, el club va retomando su vida y, bueno, eso es lo que nos pone más contigo. Juan, vos decías, ¿no? Flandria es un club de pueblo, todos los que tenemos la oportunidad de haber ido a relatar a Jauregui o a trabajar a Jauregui, la pasamos tan bien, ¿no? Y no solamente por el trillado tema de los choripanes, que todos sabemos que son los mejores, no te vamos a agrandar para que nos digas que es así. Es así, eso está dicho y está juzgado. Pero, bueno, alguien, alguno de tus antecesores, algunos que con buen criterio, que con buen tino, en su momento decidió afiliarlo directamente a AFA, ¿no? Entonces, quien quiere ir a jugar contra Flandria va a tener que hacer unos cuantos kilómetros, que no son tantos, por cierto, y son placenteros. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto que decía Chicho? No sé si pudiste escuchar antes de comenzar la nota de, bueno, de la posibilidad de que haya equipos nuevos en la primera D, pero que hay cierto requisito en cuanto a los kilometrajes. ¿Tenés alguna opinión formada al respecto? Teniendo en cuenta que si hoy Flandria no estuviese afiliado a la AFA y quisiera hacerlo, se encontraría con algún impedimento. Sí, 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 es cierto, es cierto. Escuchaba algo de lo que estaban hablando antes de salir del aire. La verdad que no tenía mucha información. Sí, escuché los rumores de la incorporación de estos equipos. También he leído de una posible formación de otra categoría también con estos equipos. La verdad que todos los clubes que se mencionan tienen su historia, más allá de no estar afiliados a la AFA y seguramente tienen una estructura sólida como para poder hacerlo. Obviamente hay que ver después si están dadas las condiciones o no. El tema de los kilómetros y la distancia, creo que si hay una buena organización y esto con el correr de los años se puede ir potenciando y pueden ir ganando poder en la categoría o asentándose en lo que es la selección del fútbol argentino, no sería un impedimento. Es cierto lo que vos decís de Flandria también. Y bueno, también sonaba el nombre de Douglas, de Pergamino y todo lo que comentaban ustedes. Así que nada, yo creo que si están dadas las condiciones y estos clubes tienen forma de competir, lo deberían poder hacer. Pero bueno, esperando a ver qué se resuelve. También te pregunto, Juan, por algo que se ha difundido, lo han difundido ustedes y de una manera muy buena en las redes sociales. Yo me comprometí también fuera de aire con Leo Blasco para ir un día a Jaure y obviamente nos tienen que recibir con los choripanes, ¿no? Pero al margen de eso, hacer una buena cobertura y mostrarle a la gente, más allá de si la pelota entra o no, cómo crecieron las obras en Flandria. Vi unas fotos muy lindas de la sede social. Me comentaban también que están haciendo muchas cosas en el estadio. Contanos un poquito sobre eso. Sí, sí, sí. Sí, tenemos un plan de obras diseñado para lo que es este año y el año que viene. Eso implica, bueno, trabajos en la sede que ya comenzamos a realizar, en lo que es primero empezar de abajo hacia arriba porque tenemos un edificio antiguo que es hermoso pero que también requiere muchísimo mantenimiento. Es una estructura que prácticamente se fundó junto con el club, ya tiene muchos años y requiere de ese mantenimiento. Entonces estamos empezando primero por la terraza, que hace muchos años que no se le hacía ese mantenimiento, para evitar filtraciones y después empezar a trabajar en todo lo que son las oficinas del club, en el playón donde se practican actividades, en el salón donde se practican actividades. La verdad que la sede requiere mucho trabajo y mucha inversión que lo estamos pudiendo hacer por suerte en este momento. Y después en el estadio también hay proyectado muchas cosas. Hoy Flandria tiene un predio hermoso de muchas hectáreas, pero con la cantidad de actividades y de chicos que van todos los días ya empieza a quedar chico. Claro. Entonces también estamos... Todas las hectáreas que uno ve cuando va a la cancha, ¿todas pertenecen a Flandria? Sí, en realidad es esa parte donde está el estadio, junto al Círculo Criollo, pertenece a Flandria y la parte de enfrente también, todo costeando el río Luján, pertenece a Flandria y el Círculo Criollo, que es una institución de acá. Salieron las escrituras en el año 2019, si no me equivoco. Bueno, ahora hay que hacer una subdivisión con esa institución para determinar qué le corresponde a cada uno. Pero bueno, tenemos espacio y estamos proyectando también hacer dos canchas nuevas en el estadio para que los chicos, las chicas, bueno, ahora incorporamos el fútbol senior y todos puedan realizar las actividades más cómodas y tener instalaciones acorde a lo que queremos, que es un equipo y un club que aspire a la segunda división del fútbol argentino. Yo creo que no existen las casualidades, para mí existen las causalidades, ¿no? El hecho de que un equipo te haga un gol sobre la hora es porque estaba atacando, ¿no? Es porque tiró un... Sin duda. ¿Sí? Y me parece que cuando uno va en crecimiento es porque hay una causa. Vos hablabas recién que siendo un presidente joven o siendo un dirigente joven, mejor dicho, porque has pasado por varios puestos, han viajado mucho, han tenido obviamente contacto con clubes que ya son experimentados en la segunda categoría del fútbol argentino, y por qué no, de aquellos que descendieron de la primera división y estaban jugando en ese momento en la B nacional. ¿Cuánto aprendizaje se pudo sacar también de todo eso y qué hoy impacta en estos proyectos que tienen ustedes? Mucho, mucho. La verdad que sin duda es que el ascenso a la primera B nacional sirvió más que nada para cambiar la mentalidad, porque quizás en ese momento parecía algo imposible, bueno, Flanera lo pudo lograr, y después uno cuando volvió a la B metropolitana dice, bueno, podemos volver a soñar con retomar a la segunda división y con errores que quizás, obviamente, porque no es fácil manejar un club quizás con una estructura chica para una segunda categoría, entonces aprendiendo de esos errores o de esas cosas que en su momento quizás nos sorprendieron, y bueno, ya un poquito más preparados, pensando, sí, a futuro, a largo plazo, en tener una estructura más sólida, con instalaciones acordes, un montón de cosas que van haciendo, que van de la mano, ¿no?, con el crecimiento de un club y que lo llevan a prolongarse dentro de una categoría. ¿Sabés lo que pasa, Juan? Aunque muchos de nosotros que somos más grande, mucho más grande que vos, incluso, durante mucha época del ascenso, de esto que tanto amamos que es el ascenso, lo veíamos a Flandria como un equipo participativo más que competitivo, era difícil que si nos preguntaban antes del comienzo de un campeonato, y esto no lo digo peyorativamente ni mucho menos, al contrario, siempre hemos querido mucho a Flandria, pero no lo poníamos como candidato seguramente en un torneo, me parece que el trabajo que estuvieron haciendo en estos últimos años, que incluso los llevó a un ascenso histórico, hace que hoy uno a Flandria lo incluya en un lote de posibles, en un campeonato tan parejo como es el de la B, ¿no?, lo incluya en el lote de candidatos, obras, buenas dirigencias, buenos proyectos, y bueno... Sí, cambió la mentalidad, cambió la mentalidad totalmente, del hincha, del dirigente, del jugador, del cuerpo técnico que viene a Flandria, hoy a Flandria ya lo miran como un equipo que puede ser protagonista de la categoría y que pueda apuntar a más, y eso años atrás la verdad que no pasaba, y está bueno, está bueno porque también es una manera de exigirnos y de comprometernos a tratar de pelear arriba, a tratar de cumplir el sueño de volver a la primera vez nacional. Juan, te pregunto también, una de las últimas de mi parte, por la gente, ¿qué le ha significado al hincha de Flandria en general? Y te pregunto más que nada por cómo es el hincha de Flandria, ¿no?, todo este crecimiento, porque digo, muchas veces en los clubes pasa que está el socio del club, pero en realidad lo único que le importa es el fútbol, y que quizás el crecimiento, algunos dicen, bueno, sí, pero lo que me interesa es si la pelota entra o no. ¿Cómo fue en el caso de ustedes esto? No, la gente acá por suerte valora todo, la gente evalúa porque está en el día a día, al ser un club de pueblo, quizás el hincha común viene un día de semana a traer a algún familiar a los entrenamientos, algún hijo o hija a la escolita de patina, a la escolita de volei, entonces como es algo tan íntimo Flandria con sus socios, el hincha aprecia, aprecia eso, más allá de los 90 minutos, que sí es importante el fútbol porque es un termómetro también en la gente, la gente ve y destaca y rescata siempre lo que es el avance en obras, lo que es empezar a tener un club ordenado que proyecta futuro, más allá del resultado del fin de semana, que si bien incluye, es cierto, y que acompaña, la gente lo reconoce y eso está bueno también porque nos hace poder seguir manteniendo un eje de gestión que es el que queremos llevar, como el de seguir a la par del plantel profesional, creciendo también en fútbol de divisiones inferiores, creciendo en obras, creciendo en actividades, creciendo a nivel social, así que eso va de la mano, el hincha la verdad que acompaña y que ayuda a este crecimiento sostenido que está teniendo Flandria. La última, Juan, ¿es cierto que el presidente excursionista se está ofendido con vos? Sabés por qué te lo pregunto, ¿no? No, 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 no tuve contacto todavía con Javier. Le sacaste el cargo del más joven presidente de la AFA, ¿no? Con Tomás Costa también, ¿no? De lo más jovencito. Claro, sí, pero es increíble, ¿no? Yo me lo imagino, no sé, en la parte de negociar contratos, más, 25 pirulos tiene. Bueno, es un hecho histórico. ¿Qué sentís siendo tan joven en una mesa de tantos presidentes, siendo precisamente el más joven de la AFA? Está bueno, está bueno igual, está bueno. Es una experiencia que me parece muy enriquecedora, que me parece que está bueno también y que ayuda a aportar otras ideas. Se está dando esta apertura de dirigentes jóvenes también en la Asociación del Fútbol Argentino. Dirigentes jóvenes y mujeres, y eso es importantísimo. Sí, y mujeres, y mujeres, seguro. Sí, sí, nosotros también en comisión directiva, algo de lo que intentamos hacer este año también es incorporar a muchas mujeres que tenían participación. Que es importantísimo. Como vos lo decís, es fundamental y celebro la incorporación de mujeres y de gente joven a la Asociación del Fútbol Argentino y a las distintas comisiones directivas, obviamente. Juan, te agradecemos enormemente por esta nota, la verdad, de interiorizarnos, de cómo trabajan los clubes, cómo van mejorando en obras y cuáles son las aspiraciones a futuro. Siempre detrás de un proyecto me parece que es sumamente gratificante. Te mandamos un abrazo grande y los micrófonos de Pasión por el Ascenso y Algo Más siempre abiertos para ustedes. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación y a disposición para lo que necesiten. Este es mi número, me llaman cualquier día, no hay ningún problema. Un abrazo. Juan Bianchi, el presidente de Flandria, pasando por los micrófonos de Pasión por el Ascenso y Algo Más. Clarito, ¿no? Con toda la información. Bien, ¿tiene caja de quinta su auto? ¿Cómo? Acelere, porque la carpeta se tiene que mover. Corralón, casa a los mellizos. Vas a encontrar la mejor relación precio-calidad. Sacaria, ortopedia, óptica y fotografía. Más de 30 años en Villalugano. Huecomar, distribuidor mayorista de todo tipo de materiales para la construcción. Zona Corp, la solución de tu empresa. Coach Argentina, indumentaria para ciclismo, fútbol, yoga y tiempo libre. Good Games, tienda de videojuegos, aparatos de electrónica y novedades tecnológicas. Viltere Sport, la indumentaria de esportivo italiano y Dock Sud. Bien, porque hay camisetas de Dock Sud, ¿no? O sea, se fueron todas. No, 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 quedan dos de las tres camisetas que habían traído, pero bueno, arranca marzo. Así que seguramente en los próximos días va a venir más ropa de la gente de Viltere Sport y también de la gente de Coach Argentina con la vestimenta de muchos de los clubes del Ascenso. Vayan pensando preguntas para Daniel Martínez, le digo a la audiencia, porque el viernes también, escuchá bien, Gerardo, el viernes vamos de 22 a 0. Empezamos a las 22 y terminamos a las 0, ¿sí? Así que pueden preguntarle y pueden empezar a elucubrar preguntas para Daniel Martínez, el hombre que más sabe de fútbol en la República Argentina. A ver si en los desafíos quizás le pueden poner algún aprieto y se llevan una camiseta. Igual el otro viernes como que estabas cabeza a cabeza con las preguntas, ¿eh? ¿Yo? Estabas afilado. Yo no vine el viernes. No, el miércoles, perdón. El miércoles. Está perdida, Agustín. Me enganché con la entrevista y me quedé metida ahí. 25 años, presidente. No, no, tremendo. Fíjese la capacidad de Juan Bianchi. Pero hoy ha sido un miércoles muy especial, es un miércoles especial, se juega mucha Copa Argentina, 3 partidos en el desarrollo de la tarde-noche en la República Argentina. Con estos resultados finales y parciales, Chicho, después de este auspicio. Mariano Linian, abogado. Concursos y quiebras, tratamiento de empresas en crisis. ¿Consultoría por videollamada? Porque Atlético Tucumán goleó, gustó y ganó. Lo hizo por tres a cero ante Comunicaciones. Carrera, Lotti y Toledo le dieron el pase a la siguiente fase de la Copa Argentina al conjunto tucumano. Banfield hizo lo mismo con Güemes, Santiago del Estero. Lucho Pons, un conocido, un histórico del ascenso. Y Galopo anotaron los goles para el taladro que venció 2 a 0 a Güemes y avanzó en instancia también. Y parcialmente independiente le gana con gol de penal de Sergio Romero a Villamitre de Bahía Blanca por 1 a 0. Fue penal. Sí, fue penal. Sí, me parece que lo enganchan justo abajo cuando el mismo Romero creo que era, que se lo cometieron a Romero, ¿no? Bueno, así es el desarrollo de la jornada de hoy. Tenemos un día con mucha información. Vamos a estar repasando ya con los árbitros confirmados cómo serán los partidos de la semana que viene. Estaremos analizando lo que será el comienzo de la Primera Nacional. Equipos que a priori se pueden presentar como candidatos. No lo sabemos. Siempre el fútbol le para alguna sorpresa. Ya tenemos un previo análisis. Claro, el lunes no estuvimos al aire, pero la B y la C se pusieron en funcionamiento y entonces también podemos hablar sobre ello. Tenemos invitados, tenemos notas, tenemos información, tenemos cronistas, tenemos algún reto también, ¿no? Como el que nos manda José Jerez, que nos dice che, no jugó en Everton, verón, jugó en Branson, en un equipo de Branson. Ah, Branson. Sí, señor, tiene razón el señor José Jerez, que acá aclaren, Asociación Cultural y Biblioteca Coronel Branson. Bien. Camiseta de arroz, bueno, yo con los colores, yo tenía el dato que era el general Everton. Por un momento a mí también se me cruzó Everton, pero tiene razón el señor José Jerez, que seguramente también estará al aire dentro de algún momento. Fino, te cuento, la Copa Argentina va a terminar la semana que viene, en el miércoles 17, el único partido que queda es el de Racing con Transportivo de Verano de San Francisco. Ahí se termina la ronda de los 32... Cancha Arsenal. Sí, Cancha Arsenal se termina la ronda de los 32 sábados de final. Yo veía los cruces de los 16 sábados de final, me animaría a decir que es la llave más fácil de las últimas ediciones para los clubes del ascenso. A ver... Digo, quedan los equipos grandes, obviamente queda... Es un pensador, es un investigador. Queda Boca, queda River, pero mirá, Sarmiento de Junín, recientemente ascendido, va a jugar contra Añuls. Sí. De el... Me gustó, hoy lo vi a Sarmiento, es un equipo ordenado. Es un equipo ordenado, no tiene una... A ver, no vamos a ponerlo en el nombre de candidatos. Me gusta mucho la mitad de la cancha. Es un equipo ordenado, sí. Del partido entre Talleres, Romero, Escaladi y Temperley va a salir un equipo que va a acceder a los octavos de final. O sea, el ascenso ya va a tener un equipo más. Ya va a tener entre los 16 mejores. Huracán Las Heras y Estudiantes de Río Cuarto también van a ser otro de los cruces. Talleres de Córdoba y Vélez. Boca Unido y Duodocruz. Resta definir quién va a ser el rival de San Martín y San Juan, porque sale de Racing y de Esportivo de Grano. San Lorenzo va a jugar contra Defensa y Justicia. Atlético Tumán, que ganó hoy, va a jugar contra River. El caso de Tigre, que espera el ganador de este partido, el que se está jugando entre Independiente y Villamite. Defensor de Verano es el que más difícil la tiene, contra Boca. Claro. Lo venció a Almirante Verón, bueno, va a tener que jugar contra Boca. Y acá está la llave linda, porque Boca y River pueden jugar en los octavos de final. Después de este partido. Exacto. El ganador del partido entre Boca y Defensor de Verano y de Atlético Tucumán-River, se van a ver las caras en la siguiente fase. Y lo último, para agregar de los equipos del ascenso, tenés Deportivo Madrid, que va a jugar contra Banfield, La Ferrere, que va a jugar contra Santelmo, lindo cruce, hermoso cruce, Colón, que va a hacer lo mismo con Argentinos, Doc Sud, aún difícil y duro, gimnasia de la plata, y Patronato contra Aranus. Digo, de las últimas ediciones, para mí, va a haber muchos equipos y además es correcto lo que vos decís, porque se eliminan muchos de primera. Ahora se me viene a la cabeza San Lorenzo y Defensa y Justicia, River con Atlético Tucumán, bueno, y es una buena posibilidad. Me imagino, esta posibilidad de jugar algunos de estos cruces con gente. Hermoso. ¿Te imaginas un gimnasia de la plata, Doc Sud, de la gente? Quería verlo. Hermoso. Con lo que la gente sigue a gimnasia y con lo que la gente sigue a Doc Sud, ¿no es cierto? Y qué cerca que estuvo el regreso, ¿no? De la gente. Sí. Porque salió un comunicado, que sí, que no, que sí, que no en la C. Luján había dado un tapí inicial, si se quiere decir de alguna forma, para un posible regreso, pero bueno, todavía la gente no va a volver. O fue malentendido. Para mí fue malentendido, sin dudas. A mí me dijeron... ¿En abril? Que a fines de abril, me lo dijeron ayer por la tarde. Que a fines de abril, la gente puede volver. Y me dicen que están evaluando que ese 30% original se extienda a un 40% o un 50% en las canchas. Con protocolo y cuidados, ojalá que así sea. Porque digo, vemos tanta gente en las canchas, que digo, no le faltemos tampoco el respeto a aquel que paga la cuota y después le decimos, no, mirá que la gente no pidió la cancha. Exacto. Bueno, primer cortecito que hacemos, 22-31, ya volvemos después de la tanda con mucho más pasión por el ascenso y algo más. Somos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Siempre digo que las empresas buscan estar en contacto con sus consumidores y tratan de llegarles de una manera diferente. Por eso no me sorprende que Blue Star Group con su marca Isadora haya iniciado una campaña muy piola donde hace partícipe a sus clientes. La compañía lanzó un concurso donde invita a sus seguidores a diseñar un producto original para distintas categorías y que luego va a ser exhibido en las tiendas durante el mes de noviembre de este año. A ver, ¿cuál es el objetivo de Isadora de esto? Bueno, invitar a los amantes de la marca que se involucren en procesos de diseño de una colección y que también busquen contribuir con un espacio de aprendizaje, contención y acompañamiento para las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, ya que lo recaudado, me cuentan que lo recaudado de la venta del producto y el diseño ganador va a ser destinado a la fundación Media Pila. Bueno, si te tienta, metete en Instagram de Isadora y vas a saber cómo poder participar, pero me parece muy, pero muy piola la idea de Blue Star Group con su marca Isadora de hacer partícipe a sus clientes. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Compreintendencia de Servicio de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220 Estás escuchando Pasión por el Ascenso y Algo Más 22 y 34 en esta noche de miércoles. Noche de miércoles. Y a contrapelo de lo que dice el dicho, una noche preciosa, aunque sea una noche de miércoles. Y vamos hasta las... Cero horas. O las 24, como prefieras. ¿Cómo le gusta más? No, me gusta las cero horas. Las cero horas, entonces. O las doce de la noche. Con mucha información. Actualizando el resultado en Mar del Plata, que está jugando Copa Argentina. ¿Y comenzó el segundo tiempo, Chicho? Sí, Fino, comenzó el segundo tiempo. Triunfo parcial, independiente por 1 a 0 contra Villamitre. El gol lo marcó el goleador. Hablo de Sergio Romero. Vos sabés qué linda historia la de Silvio Romero, ¿no? Sí, de Romero. Uno puede decir me gusta como juega, no me gusta como juega. La historia de vida, ¿no? La historia de vida de Silvio con lo que hace él y su esposa con el nene realmente es conmovedor. Y que él lo pueda replicar en las redes sociales y que uno entienda que detrás de un jugador de fútbol hay alguien que verdaderamente pasa por muchas situaciones de vida difíciles, pero que las vive con alegría, me parece que es absolutamente reconfortante. Dame un Agus, vamos a seguir charlando con protagonistas en esta noche de Pasión por el Ascenso y algo más. Mi gusto tiene las empanadas más cancheras de Buenos Aires, con más de 120 gramos y 20 gustos. Empezamos hablando este programa de lo que está subiendo la más pequeña de las categorías, en la primera D, esta posibilidad de ampliación de clubes. Y estamos hablando no de cualquier club, ¿no es cierto? De clubes que detrás de ellos hay un trabajo social, hay proyectos, hay historia, por sobre todas las cosas. Es el caso de Everton y por eso vamos a hablar con Marcelo Fortes, el presidente. Marcelo, ¿cómo estás? Soy Adrián Finola junto a Chicho Pereira en la noche de Pasión por el Ascenso y algo más. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, los agradecidos somos nosotros porque buscamos desde los espacios indudablemente difundir la actividad de los clubes, y aquellos clubes que quizás no tienen tanta prensa, y obviamente que uno imagina que en el municipio de La Plata sí, pero que podamos abrir micrófonos, que nos puedan contar su presente, sus proyectos, por sobre todas las cosas. Y más allá, y ya después nos vamos a meter junto a Chicho en esto que tiene que ver con la posibilidad o no de jugar en la primera D, contarnos un poco cómo está Everton hoy. Everton es un club social, cultural y deportivo. Social, te puedo decir que hoy en estos tres días, tanto hoy, mañana y pasado, Everton tiene un plan con el municipio de vacunación, de llevar la sanidad del club. O sea, tenemos pediatras, tenemos dentistas, tenemos chicos que le van a hacer electrocardiogramas. Importante, porque no solamente para los jugadores, sino también lo hacemos para el barrio. Club social y deportivo. En el deportivo venimos haciendo un trabajo fuerte, un trabajo con inferiores, un trabajo de infraestructura importante en el campo de deporte. Entonces, esto nos dio la posibilidad y la tranquilidad de decir, podríamos ir a jugar a la categoría D, que sería un paso importantísimo para nuestra institución, ¿no? Así que, bueno, vamos bien, estamos contentos, estamos relajados, ¿bien? Porque muchas veces esto te lleva a que cuando haces las cosas a las apuradas, por ahí no te salen bien. Nosotros hicimos un proceso en donde hoy podemos ir con tranquilidad a tratar de participar en este torneo. ¿Cómo andás, Marcelo? Chicho Perío, te saluda, ¿todo bien? Hola, Chicho, ¿cómo estás? Vos sabés que al principio del programa yo decía y hablaba sobre, bueno, parte de estos requisitos que han presentado desde la mesa directiva, con el tema de las distancias, con el tema de tener una cancha arrentada o un estadio propio, ¿no? Y hablábamos también sobre, junto con el presidente de Flandria, sobre las distancias que tienen que hacer los equipos, ¿no? Y él fundamentaba que estaba a favor, obviamente, de que se sumen, decía, yo creo que los equipos que se van a sumar tienen la estructura ordenada como para saber en el lío, que se entienda, no la frase, que se meten. ¿Cómo están ustedes hoy? ¿Son un club ordenado? ¿Son un club que si se meten, como se dice vulgarmente, en la primera D, van a recibir muchos beneficios a nivel económico con el municipio, con empresas? ¿Cómo lo ves eso vos? Mirá, yo lo tomo como primero que es importante para la región. Ser importante para la región, la gente se ha acercado. Hoy te voy a dar un ejemplo. El poder de grande se insinuó y hace una hora y media, una reconstrucción en donde apoya la partidura. Te perdemos por momentos, Marcelo, no sé si es... ¿Para que me muevo? Sí. ¿Usted? Te perdemos. A ver. Ahí, que si a verte, lo escuchamos perfecto, a ver. Bien, listo. Yo te decía que... Ahí estamos. ¿Estás bien, no? Sí, sí, ahí estamos. Que el Consejo de Libertadores aprobó por unanimidad de todos los bloques la ayuda y el apoyo a Everton para poder, digamos, hacer torneos de la D. Es importante para la región acompañar a la gimnasia de antes de estos torneos importantes. Así que, está bueno, está bueno para nosotros. Yo digo que, a Everton, lo que logramos en todo esto, con la idea de ir a la D, es mostrarles el club. ¿Bien? Yo cuando hablo con mis pares de comisión directiva, les digo, muchachos, este es un trabajo que es gratificante para ustedes. Porque muchas veces uno habla de fútbol, si le ganábamos, perdimos, empatamos. Pero no miramos lo que laburamos todos los días, lo que fuimos haciendo en este tiempo, que era hacerlo crecer estructuralmente. Así que hoy podemos ir a participar porque decimos que jugamos en el federal, lo que hicimos esto, pero también que tenemos una estructura acorde para poder jugar ese tipo de torneos. O sea que es importante. Y también para la región. También el apoyo, tanto del municipio, el apoyo del consejo, el apoyo de los presidentes de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Plata y un montón de intérpretes que tienen que ver algo con el club. Fue importante también para que llegara a AFA, para que se escuchara el comentario. Para que en Patacolmo arrobaban todo a Chiquitapia, a Santi Pajocot, a la gente de AFA. Porque en realidad somos un proyecto. Así que bueno, estamos contentos. Vos sabés, Marcelo, por momentos algunas palabritas se pierden y queremos prestar sumamente atención. Yo cuando sale a la luz este tema de los kilómetros y demás, que por supuesto desde algún lado económico uno lo puede llegar a entender, estamos hablando de la más chica de las categorías, pero digo, históricamente, y esto ya mis compañeros se hartan de escucharme, pero soy repetitivo, históricamente tenemos ombliguismo, solamente miramos lo que pasa en Capital Federal y un poquito más allá. Y aquellos que, bueno, yo soy un feliz egresado de la Universidad de La Plata. Yo les cuento a mis amigos que en La Plata no se hablaba los lunes cuando iba a la facultad de Boca, River, San Lorenzo. Se hablaba de estudiantes de gimnasia de Villa San Carlos y de Campaceres. ¿Por qué crees que se ponen para mí estas trabas de decir, no, si no está más de 20 kilómetros no puede participar en el fútbol nuestro? No, yo digo que son resoluciones diversas, son cosas que se tienen que ir modificando. El fútbol tiene que ir modificando cosas, hoy lo vemos que se modificaron, ¿está bien? Mirá, yo tengo una vida activa por mis hijos con el hockey, entonces digo, el hockey tiene que aprender cosas del fútbol, pero el fútbol también tiene que aprender cosas del hockey. Y ahí estamos haciendo varias cosas. Y también en este sentido hay resoluciones que no hay que ir modificando. Y vos tenés equipo de San Nicolás, tenés equipo de Campana. Ahora, yo me posiciono con el Google Maps y con eso estoy a 53 kilómetros de la sede. Tampoco están lejos. Y antes, por ahí, esa resolución era cuando no había una topista. O sea, yo digo que la participación de Everton en ese torneo seguramente no haya prestigio. Porque va a ir un equipo firmado, va a ir un equipo ordenado, va a una institución ordenada, ¿está bien? Y que le va a dar jerarquía, como nos va a dar jerarquía a nosotros, participar por lo de ellos. A mí me decían también que probablemente el fin de semana haya una resolución o algo cercano. ¿Te dijeron algo? ¿Te comentaron algo? ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Dante Majori o con alguien de la mesa directiva de la primera D? No, hicimos la presentación en la carpeta, hablé con Dante a tres días. Lo que pasa es que tampoco quiero poner presión ni nada por el estilo. ¿Está bien? Sí, ponerme a disposición, como le dije en su momento, ponerme a disposición de lo que necesiten. La carpeta fue muy amplia. Y bueno, esperar. Sé que los rumores de los pasillos de agua, porque nosotros tenemos gente allegada, que ponenle presidente San Carlos, que es un amigo de nuestro club, está constantemente en diálogo, o Gabriel Pelegrino, presidente de gimnasia, es el que, entre comillas, me ayuda desde ahí adentro. ¿Bien? Así que, bueno, estamos a la espera y ser respetuosos de los tiempos y de las personas que deciden. No queremos presionarlos ni nada por el estilo. Así que, nada, esperándolo. Y confiando en nosotros, en los que somos nosotros, en la realidad. Y creo que le vamos a dar prestigio al torneo. Y conociendo a un dirigente como Dante, yo creo que esto tiene una vía de solución y que bienvenido sea. Un torneo con 12, primero que no... Es corto. Es demasiado corto. Es necesario que se abran las puertas de la AFA para nuevos viejos equipos, ¿no? Porque los equipos que se quieren sumar tienen una larguísima historia, ¿no es cierto? Que quizás el fútbol de AFA y el hincha común no las conoce, pero detrás de ellos hay un montón de historias. Así que, ojalá, esta puerta se abre. Yo confío mucho en Dante. Vos me decís que hay buen diálogo con el presidente de la categoría. Sí, aparte, no solamente en la participación de un club a jugar un torneo de fútbol, ganas de trabajar, ganas de tirar ideas, de proyectarnos. A mí me gusta, a mí me gusta la política, me gusta laburar. También, gente que tiene vocación de servicio, ¿eh? Así que, si no, me quedaría en mi casa. Y en todo lo que nos vamos a ayudar, el club o yo, en mi carácter, es como a mí la gestión que tiene tanto Chiquitapia como, bueno, con su gente, a mí la verdad me gusta. ¿Bien? Vengo de una participación política que soy, digamos, que estoy con la gente. Te acompaño, siempre apoyamos a todos. Así que, me gusta. Y se lo dice sentir también. Tenemos ganas de participar y, bueno, vamos a esperar. Vos sabés que también yo me pongo a pensar en los clubes, que Fino lo decía, ¿no? Clubes con trayectorias, clubes con muchísimos años. Si mal no recuerdo, por un par de meses son más antiguos que estudiantes de La Plata. Digo, el primero fue gimnasia, después estuvieron ustedes en la ciudad y después estudiantes. Pero, digo, ¿cómo se hace, como presidente, como hincha, como socio de un club como Everton, para demostrarle a la gente que un club con más de 100 años de historia, con una historia de vida hermosa, como la tienen muchos de los clubes, todos, me animaría a decir, ¿cómo se hace para mostrarles y para decirles, mirá, acá estamos? Por algunos años, quizás no tuvimos la forma que hubiésemos querido estar, pero estamos dispuestos a ponernos mucho más de pie de lo que estamos. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, mirá, yo hace seis años que soy presidente y entendí que al club se participa de lo deportivo, pero también de lo estructural. ¿Bien? Por eso, por ahí, si tardamos en tratar de jugar este tipo de torneos, era porque queríamos armarlo bien. ¿Bien? A mí, un dirigente cercano a Everton, me dijo, ¿pero cómo vas a hacer con este y el otro? Y como diciendo, ¿tenés que pagar esto? Tenés que ir, sí, pero ya estamos armados, ya lo puedo hacer. Porque yo, por ahora, hace seis años teníamos 300 socios y hoy tenemos mil y pico. ¿Bien? Hace seis años teníamos dos canchas, ahora tenemos seis canchas y tenemos uno de sintético, o sea, ¿qué te quiero decir? El club creció mucho y vamos para crecer más y vamos para el desafío que nos venga. A mí yo siempre decía, mirá, si el día de mañana me toca pagar contratos y todo eso, que sea el próximo presidente, yo la verdad que no. Pero ¿qué pasa? Vos creciste. Claro. ¿Está bien? Y a mí, hoy en la ecuación, vos decís, ¿qué haces si tenés que pagar contratos? Si pagas contratos, el punto GAFA también te va a dar para que vos pones contratos. ¿Está bien? Y después, el crecismo bastante como para... Nos llaman, ponéle a las páginas del club, te llaman representar, es una empresa de ropa, ¿está bien? Te des gente, te ha quedado a traer negocios, ¿bien? Que uno no está acostumbrado a esa situación. Sí, sí, sí. Es que nos estamos acercando a algo diferente. Pero bueno, estamos orgánicos, como para no asustarme a algo de eso. ¿Me explico? Sí, sí. Y si alguna vez tenemos que apretar el freno, nosotros nos nutrimos de nuestras interiores. Claro. ¿Bien? Siempre yo dije, a mí te gustaría hacer el relato Cesarini. ¿Bien? Pero por gracia, la plata está en jugadores de abajo de la baldosa. Tal cual. Y de calidad. ¿Bien? Así que es como para meterse en ese desafío. Marcelo, nosotros te queremos agradecer enormemente esta deferencia de hablar este rato con nosotros. Seguramente seguiremos en contacto para ver cómo se decide toda esta situación. Y si no es así, igualmente seguiremos en contacto porque hay mucho más para hablar. A mí me encantó y no quise ahondar porque indudablemente el tiempo nos corre, pero esa parte social, esos vacunatorios, esa parte de realización de los chicos, cumpliendo el rol social que tienen todos los clubes. La última, se la dejo a Chicho. No, adelantar a la gente que mañana vamos a estar en La Plata, visitando las instalaciones de Everton con el equipo de Pasión por el Ascenso y algo más, que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, que ahí van a poder ver cómo es la realidad de Everton en la voz de Marcelo, la voz de tantos dirigentes que le ponen el pecho día a día a este club que tiene más de 100 años de historia y que quiere hacer historia, ¿sí? Con este juego de palabras, entrando en la división menor del fútbol argentino. Bueno, Marcelo, esta era la parte no tan buena de la nota, mañana te vas a bancar a Chicho todo el día, pero bueno, no nos queda otro. Es un placer. Y les digo una cosa y lo digo de corazón. Nosotros mostramos al club lo que hicimos en todo este tiempo, pero ustedes lograron también que lo podamos mostrar. Las redes sociales y la prensa que nos empezó a dar mucha bola hizo que nos subieron de nivel, digamos. La realidad de lo que nosotros venimos trabajando no la habíamos mostrado nunca. Ustedes hicieron que la puedan ver los demás. Así que no, al revés, les agradecemos nosotros ese contacto y la diferencia que tienen de llamar. Marcelo, te mandamos un gran abrazo. Otro para ustedes y muchas gracias. Y Chicho, mañana te espero. Dale. Abrazo también. Marcelo Fortes, el presidente de Everton de La Plata. Bueno, lindo comienzo del programa. Comienzo del programa a mitad del programa lindo tuvimos porque fueron dos notas a bus que me parece que valieron la pena, ¿no? Con el presidente más joven de la AFA pero hablando de muchas obras y bueno, del presidente Everton. ¿Cuántos clubes olvidados, fin o no, que hay en el fútbol argentino? Sí, bueno, pero para eso me parece que es la esencia de Sergio Movilio, ¿no? buscar este tipo de clubes y nosotros nos encolombramos atrás de sus ideas y de Marcos Menéndez, ¿no? El MM le digo yo, Marcos Menéndez, pero este es el MM bueno, no el otro, este es el bueno, el MM bueno es este. Que se entienda esto de los clubes olvidados, digo, detrás de estos clubes que quizás no tienen la prensa, como lo decía recién el presidente Everton, la prensa necesaria, hay pueblos, hay ciudades detrás de ellos. Abus, vendemos. Dale, pica para mí, pica para todos, delivery de tablas de fiambres, quesos y embutidos. Dime otra más, porque sabe que estoy con la tabla y anda media lenta. De las plásticas mileabaca, todo para el tapicero, impresiones, insumo para cartelería. Si sos apasionado del turf, te invitamos a que mires Alma de Turf por la pantalla de América Sport todos los jueves 15 y 21 horas. Le voy a pedir a Gerardo que me ponga una musiquita de fondo, ¿sí? Porque este fin de semana comienza la primera nacional. Qué lindo. Y queremos contarle cómo se va a jugar la fecha 1, tanto en la zona 1, por supuesto, o en la zona A y en la zona B. ¿Empezamos? Sí, Fino, porque arranca todo el viernes. El viernes a las 8 y 10 de la noche Nueva Chicago va a estar recibiendo a Mitre Santiago bolestero con arbitraje de Mariano González. Sábado 13 de marzo 17.30 horas gimnasia de Mendoza agropecuario arbitraje de César Ceballo. Almirante Brom va a hacer lo mismo contra estudiantes a partir de las 19.10 con arbitraje de Fabricio Llobet. 21.15 Belgrano de Córdoba con Tigre. El hombre del pito Emanuel Ejarque. Estudiante de Río Cuarto el domingo a partir de las 6 de la tarde va a recibir a uno de los debutantes en la categoría a Deportivo Maipú de Mendoza con arbitraje de Rodrigo Rivero. A las 19 San Martín de Tucumán a la de los Galantes Alverado de Mar del Plata el árbitro Pablo Jiménez. Y el lunes a las 5 y 10 de la tarde Deportivo Riestra va a recibir a Quilmes con arbitraje de Ramiro López. Y mirá que partidito mirá si no te gustaría relatarlo Chicho martes 16 de marzo 21 a 10 Chacarita Juniors Atlanta arbitraje de Jorge Brogi quedando libre en esta oportunidad Chicho Temperley es el equipo el gasolero el equipo en quedar libre en esta zona de la Primera Nacional. Por el otro lado Fino el viernes también a las 6 de la tarde San Martín de San Juan va a estar recibiendo Atlético de Rafaela con arbitraje de Luis Lobo Medina. Ya día sábado 13 de marzo hablamos 17-10 Defensores de Belgrano Instituto de Córdoba arbitraje de Adrián Franklin. Y mirá que lindo partido que se viene se viene una seguilla hermosa a las 5 y media de la tarde Santa Marina va a estar recibiendo a Gimnasia Grima en el Estadio Municipal de Tandil con arbitraje de Bruno Boca 17-10 Santelmo Barraca Central el arbitraje de Diego Ceballos también va a estar va a ser partido a partir de las 7 y media de la tarde volvés contra Deportivo Morón con arbitraje de Lucas Comezaña 17-10 para Villadalmin Independiente Río de Adia Mendoza el árbitro Sebastián Zunino el domingo el domingo a partir de las 5 y 10 de la tarde Bronda Drogué va a recibir a Guillermo Morón de Puerto Madryn con arbitraje de Juan Pafundi a las 20 Güemes de Santiago del Estero haciendo estreno bueno, hoy perdió por Copa Argentina te lo contó Chicho Pereira él estuvo también en la cancha de Temperley para vivir este encuentro pero será la historia en la primera nacional Güemes enfrentando a Ferrocarril Oeste con el arbitraje de Yamil Pozzi y otros de los debutantes en la categoría hablo de Tritán Suárez va a visitar Almagro con arbitraje de Julio Barrasa obviamente en esta zona no hay nadie libre porque son números pares claro qué linda la B Nacional hermosa la vieja B Nacional hoy Primera Nacional sí la seguimos llamando B Nacional y el clásico es que a simple vista pareciera ser que hay zonas más difíciles o hay una zona más difícil que la otra y partidos que no querían jugarse que no querían que se crucen los equipos finalmente se cruzaron como es el caso de Atlanta contra Chacarita y fíjate que esta maldita pandemia permite que ese partido se juegue por la noche porque en caso de que hubiese debido público está bien hay solamente una parcialidad pero de todas formas con directivos y demás no lo hubiesen jugado un martes a la noche no, sin duda cambia el horario a partir de la semana que viene los partidos van a empezar a jugarse a partir de las 3 y media de la tarde no a partir de las 5 como es hasta el momento pero bueno empieza el horario de invierno por eso se retrasa un poco la programación pregunta para Daniel Martínez donde se tiene que comunicar a la gente para dejarla 43 25 mil 2 20 repito 43 25 mil 2 20 y recordemos que también están nuestras redes que nos pueden seguir en pasión x el ascenso punto y a m ok en instagram ahí van a estar todos los los sorteos sí porque tenemos camiseta tenemos picada tenemos todos esos artículos de good games tenemos teclados mouse auriculares de todo cosas que no sabemos usar pero que también están de gamers son espectaculares espectaculares así que nada participen y comuníquense sea el 43 25 mil 2 20 la pregunta de Martínez y también los últimos tres números del dni de Martínez no lo sé no sé ah de la persona que participa de que participa a veces puede ser que lo sepa el participante fino yo te decía que el fútbol argentino es raro por momentos una curiosidad para contarte también Güemes va a debutar el fin de semana ¿no? lo va a hacer contra Ferro el domingo como decíamos a partir de las 8 de la noche Güemes jugó hoy por Copa Argentina y Comunicaciones también el partido de Comunicaciones va el sábado va el sábado digo hay que tener consideración con los equipos hay que ver las formas el partido de Comunicaciones con Merlo fue postergado creo que hay que medir estas cosas porque no son planteles tan amplios ¿dónde jugaron Atlético y Comunicaciones? jugaron bueno no sé se me borró la cabeza mira y lo estuve viendo por televisión yo también y estuve hablando mucho con los dirigentes pero lo cierto es que sí me parece que todos son iguales pero no tan iguales en el fútbol argentino hay algunos que quizás bueno el caso de River y Racing esta semana jugaron el día lunes porque habían jugado a la final de la Supercopa Argentina indudablemente eso es entendible pero quisiéramos que eso se haga con todos los clubes que todos tengan el pertinente descanso el debido descanso en Córdoba jugaron claro fíjate bueno a eso iba la pregunta juega el sábado y además tiene un viaje que mañana a nivel entrenamiento estás perdido absolutamente porque además de no entrenar le tenés que sumar el cansancio del viaje es muy difícil en algunas cosas es pareja y en otras cosas muy despareja la Copa Argentina digo pareja porque si ganás llegas con otra frescura con otra adrenalina con otra emoción y si es verdad de cómo fue el caso de comunicaciones y también le pasó a Güemes bueno la historia cambia ¿no? ¿y cómo lo viste a Güemes? ¿armó una estructura parecida en los papeles a lo que va a ser el equipo del torneo o quizás me echó a algunos jugadores que no sean titulares ante Ferro? Mirá hay jugadores de jerarquía en la categoría de hecho por ejemplo Nicolás Caro Torres con pasado en Atlanta con pasado también en Cerro Porteño en Estudiantes no ingresó está Leonardo Marinucci ¿sí? otro de los conocidos que ha ingresado yo me animo a decir que era un Güemes más sólido el que ascendió en el federal que este Güemes obviamente tuvo un rival de jerarquía un rival que sabe a lo que juega ¿Papia puso todo? Banfield fue con todo Banfield fue con todo yo me animo a decir que el resultado estuvo muy bien hasta incluso pudo ser mucho más amplio de lo que fue fue un 2 a 0 justo con un Luciano Pons que el otro día hablaba del caso de Milton Jiménez pero ¿cuántos jugadores que hay en el ascenso que representantes dirigentes vaya uno a saber que muchas veces no los ven ¿no? Mirá hoy lo veía Jonathan Torres el 9 de Sarmiento lo venimos viendo desde la época del ascenso bueno hoy llega primera porque subió con Sarmiento ¿no es cierto? y vos te das cuenta del nivel que tiene el jugador ¿no? que indudablemente está para dar esta categoría pero yo no digo que el jugador de primera sea distinto porque muchas veces a varios de primera le toca bajar cuando no tienen minutos en los clubes cuando el caso de González Metili que el argentino era promesa estuvo un estudiante volvió a argentinos argentinos lo da préstamo nuevamente llega a Tigre entonces digo el ascenso se nutren de los de primera y los de primera también se nutren de los del ascenso años atrás muchos años atrás ya no era como ahora costaba mucho ese salto hoy ese salto no se ve en todas las categorías porque vos ves que un equipo de la C sube a la B y prácticamente mantiene una estructura y es competitivo pero lo cierto es que esta Copa Argentina nos da nos enseñó un montón de cosas que equipos de primera ya no subestiman a los del ascenso y van con todo lo mejor en otro momento quizás no por el caso de Banfield pero por el caso de muchos equipos hubiesen puesto algún alternativo y algún susto y algún tropiezo se han llevado después tendríamos que hacerlo en algún programa lo hemos hablado en varias oportunidades el recorrido de tantos entrenadores que han pasado por el ascenso que tuvieron la posibilidad de prisar y mantenerse en primera el caso de Rondina el caso de Ricardo Caruso Lombardi bueno Diego Martínez tuvo una etapa fugaz pero llegó al menos y tantos otros que han estado y que están pero digo creo que eso también ayuda a que el jugador del ascenso tenga otra vidriera claro que si se nos fue la primera hora Agustina esperemos que ustedes como oyentes la hayan disfrutado como la disfrutamos nosotros con dos notas con el presidente de Flandria y de Everton que realmente fueron muy enriquecedoras la segunda hora después de por supuesto esta venta comercial estaremos con mucha más actividad como se juega la B como se juega la C y por supuesto con todos nuestros compañeros y todo ese bagaje informativo que seguramente estarán deseosos de poner al aire ya seguimos en Pasión por el Ascenso y Algo Más desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte no cambies de dial no cambies de dial que seguimos con más pasión por el ascenso y algo más 23.02 acá está Pereiro recomendándome series ella tenía ganas de verla por la temática por la trama así que seguramente le voy a hacer le voy a hacer caso gran coequipa y yo Pereiro realmente esos compañeros que uno tiene a su lado esta silla por supuesto de Sergio Movilio él va a estar el día viernes hoy está afectado a este partido que estamos nosotros siguiendo por televisión pero ellos junto a Borsita en vivo y en directo que ¿cómo va Chicho? en 28 minutos Sergio eh Sergio fino 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 es un honor que me diga Sergio quedó quedó pero vos sabés que estamos hablábamos recién fuera al aire ¿no? en los tiempos en los tiempos que vivimos Independiente le gana 1 a 0 todavía a Villamitre que me parece que en cualquier momento se queda con 10 Sergio se está poniendo áspera la cosa ¿no? sí vendemos a Gus dale Estudio Jurídico Taraboleri y Asociados Uruguay 560 Piso 8 Cava Singhería Lorenzo www.singherialorenzotil.com Corralón Casa Los Mellizos vas a encontrar la mejor relación precio-calidad en materiales de construcción y de ferretería Zona Corp la solución de tu empresa Good Games tienda de videojuegos aparatos de electrónica y novedades tecnológicas Huecomar distribuidor mayorista de todo tipo de materiales para la construcción Coach Argentina indumentaria para ciclismo fútbol yoga y tiempo libre Zacaria ortopedia óptica y fotografía Mariano Línea en abogado concursos y quiebras tratamiento de empresas en crisis consultoría por videollamada Builder Sport la indumentaria de esportivo italiano y Doc Sud También hay que remarcar que se está jugando partido de Copa Libertadores San Lorenzo está igualando en Chile 0 a 0 con Universitario de Chile 4 minutos pasaron de la hora 23 seguimos hablando con protagonistas se nos viene la primera nacional ustedes claro son muy chicos dirán debuten la categoría yo les voy a decir que no que yo vi jugar a Paralón que yo vi jugar a Gazaniga que yo los vi jugar en los viejos torneos de la B Nacional pero claro hacía tiempo que faltaba el Deportivo Maipú y para nosotros es un gustazo vamos a hablar con Luciano Taylor su entrenador Luciano ¿cómo estás? somos Adrián Fina de la Chicho Pereiro en la noche de Pasión por el Ascenso y algo más Hola buenas noches ¿cómo andan? Bueno vos tampoco te acordás de esa época sos muy joven No la verdad que no tengo 39 y era muy pequeño en ese momento Bueno y entonces el entusiasmo la preparación después de haber obtenido en forma tan tan justa la digo porque la vienen peleando hace tiempo y se les dio en esta oportunidad ¿cómo se preparan para Estudiantes Río Cuarto? precisamente uno que estuvo tan cerca de ascender a primer la temporada pasada Bueno estamos muy ilusionados para nosotros es un lindo desafío poder participar en esta categoría y bueno estamos enfocándonos en el día a día para tratar de llegar de la mejor manera al inicio del torneo Te pregunto también Luciano por algo que quizás en los comienzos de los campeonatos anteriores era un factor denominador para el equipo debutante ¿no? Esto de decir bueno intentaremos sacar la mayor cantidad de puntos posible primero mantener la categoría y después ver para qué estamos arranca una primera nacional donde no va a haber descensos digo los por un lado los alivia y por otro lado los entusiasma porque hay un doble juego ¿no? El alivio por decir bueno en la categoría me voy a quedar y también el desafío de decir bueno por qué no pelear y ser protagonista como lo fueron tantos de los que han ascendido recientemente Sí la verdad no nos modifica mucho lo del descenso nosotros vamos a ir partido tras partido esa es la mentalidad sabemos que nos tocó una zona donde hay equipos de mucha jerarquía y bueno eso nos desafía eso nos pone a prueba y la verdad que es muy lindo poder enfrentar el partido con grandes instituciones a medida que vayan pasando las fechas ahí dependiendo los resultados nos vamos a dar cuenta para qué estamos pero bueno solo repetir para nosotros es una muy linda posibilidad de poder medirnos con grandes equipos y bueno nos estamos preparando con esa mentalidad de ser un equipo competitivo que podamos tener buenos rendimientos y que eso nos acerque a conseguir buenos resultados vos sabés Luciano que hace un rato estábamos hablando sobre las diferencias de categorías que antes eran muy notorios y un equipo ascendido debía incorporar mucho le costaba encajar con todos los engranajes juntos después de tantas incorporaciones hoy manteniendo una buena base y retocando dos o tres cosas de una categoría a la otra mantenés la competitividad bueno nosotros cuando pudimos lograr el objetivo el 31 de enero nos planteamos dejar una base desde el plantel anterior bueno a esa base le hemos sumado varios jugadores que pudimos traer y bueno estamos en el día a día de tratar de que los jugadores nuevos agarren la identidad del proceso anterior creo que los equipos que sostienen el plantel y apuestan a un proceso largo en duración en algún momento pueden llegar a sacar ventajas bueno esperemos que en este inicio nosotros podamos conseguir y afianzar nuestra idea y eso nos permita conseguir buenos resultados sabemos que no va a ser fácil pero bueno lo vamos a intentar estamos trabajando en el día a día con esa mentalidad del rival que tengamos enfrente tratar de de imponernos después sabemos que es el fútbol que hay momentos que a lo mejor el rival se puede superar y bueno hay que trabajar también para esos momentos para ser fuerte de la cabeza más allá de las situaciones que son adversas o son favorables entonces bueno estamos en este proceso de construcción de equipo terminar de cerrar el plantel y bueno esperando con muchas ansias la primera fecha vos lo decías Luciano uno de los puntos claves es el tema de lo emocional el tema psicológico casi 30.000 kilómetros van a recorrer en esta primera nacional son el tercer equipo que más kilómetros va a recorrer de su zona digo cómo se prepara más allá del juego más allá de las intenciones que en tu caso como entrenador tengas para tu equipo cómo se prepara un campeonato sabiendo que vas a dirigir a uno de los equipos que más kilómetros va a recorrer porque imagino que a todos los estadios van a ir en micro ¿no? Sí, bueno pero estamos acostumbrados en el federal también son muy largas las distancias y uno se acostumbra y bueno yo vengo uno de mi primer club en la primera nacional fue el Isabel Brown de Puerto Madre donde los viajes también eran muy largos así que uno 47.000 kilómetros va a recorrer Guillermo Brown de Puerto Madre en este campeonato uno se termina acostumbrando adaptando y sabemos que tenemos que poner lo mejor de cada uno al servicio del equipo y no buscar las excusas o ver si un club viaja más que otro es lo que nos tocó y bueno a partir de eso tenemos que tratar de dar lo mejor de cada uno sabiendo perdón Fino ¿y con qué equipo se van a encontrar los rivales? ¿un equipo que lo espere un equipo que ataque un equipo que sea sólido de mitad de cancha hacia adelante? Basamos un juego todo el tiempo desde lo colectivo intentamos ser protagonistas tanto con pelota y sin pelota sabemos que a veces lo podemos lograr y a veces no entonces tenemos que estar preparados para todos los momentos del juego un equipo que presiona mucho que es agresivo que se basa mucho en las transiciones y bueno lo trabajamos en el día a día para poder que los jugadores puedan vivenciar lo que pretendemos y ese día a día ojalá que nos permita llevarlo al día de la competencia y ser eficaz con nuestras armas porque bueno de eso se trata de poder imponerse al rival con nuestra mentalidad con nuestra manera bueno ojalá que lo podamos lograr Luciano hablando de viajes no tanto de kilómetros sino de protocolos ¿cuándo están viajando a Río Cuarto? Entrenamos el sábado por la mañana almorzamos y después ya estamos partiendo para Río Cuarto ¿hay tiempo para pasar por Luciano Poce o no? No no hace más de un año que no puedo ir a Luciano Poce con lo que sucedió en la pandemia después bueno el 13 de agosto llegué acá a Mendoza y de ese momento estoy acá no pude ir pero bueno uno extraña es mi lugar me crié ahí tengo toda mi familia y bueno ojalá que pronto pueda volver ¿vos sabés que estabas haciendo memoria de Luciano Poce? Lucas Nardi es de Luciano Poce ¿no? Sí ¿algún otro jugador así que se me venga la memoria? no tengo me acuerdo de Nardi Martín Demichelli Martín Pautazzo Diego Mengui mirá vos sí señor un equipo de Bavi ya se hace ya se hace y si seguimos me arma el once Taylor bueno Luciano queríamos decirte lo mejor si bien no son debutantes muy pocos de la parte joven los ha visto jugar en la primera nacional y la verdad que Mendoza con Independiente Riedavia con Gimnasia con ustedes con Godoy Cruz en primera división realmente futbolísticamente está atravesando un gran momento lo mejor para este duro torneo que se viene y seguramente seguiremos en contacto a través de los micrófonos de pasión por el ascenso y algo más bueno agradezco mucho por la entrevista y seguramente pronto volveremos a hablar saludos a todos ahí Luciano Taylor el entrenador del deportivo Maipú de Mendoza el botellero pasó por los micrófonos de pasión por el ascenso y algo más que tendrá que hacer que tendrá que hacer muchos kilómetros Fino lo decía 29.153 para ser más preciso el tercer equipo que más kilómetros va a recorrer me sorprendió eso que le dijiste que realmente estoy desactualizado todos en micro lo van a hacer se acabaron los vuelos son pocos los clubes que lo hacen en vuelos muy pocos porque en un momento había una disposición que eran mayores a mil kilómetros pero con epicentro siempre el omblismo siempre el omblismo con epicentro en la AFA entonces si vos eras de Jujuy y ibas a Madryn tenías que venir o mejor dicho si eras de Entre Ríos y ibas a Madryn tenías que venir en micro a Buenos Aires y de Buenos Aires en avión a Madryn Mirá yo tuve la posibilidad de hablar con un dirigente de San Martín de San Juan hace dos o tres meses atrás cuando estaba el reducido y me decía los clubes dependemos más que nada del gobierno de turno en las provincias si el gobierno nos da una mano económica podemos solventar sin duda el gasto del avión si no nos alcanza y a gatas para pagar un micro pero antes había una subvención de AFA si no sé en que habrá quedado eso bueno sé que existía si existía pero por eso se ponía como epicentro la AFA había que ser mayor a mil kilómetros la distancia con epicentro en la sesión del fútbol argentino Agus pica para mí pica para todos delivery de tablas de fiambres quesos y embutidos mi gusto tiene las empanadas más cancheras de Buenos Aires con más de 120 gramos y 20 gustos de las plásticas miliavaca todo para el tapicero impresiones insumo para cartelería estudio jurídico taraboreri y asociados Uruguay 560 piso 8 Cava si sos apasionado del turf te invitamos a que mires alma de turf por la pantalla de América Sport se sabe quien conduce Sergio Movilio el dueño de esta silla por supuesto que el viernes va a estar con nosotros a partir de las 22 y hasta las 0 otra vez tenemos dos horas en pasión por la censo y algo más teniendo en cuenta que no me dice Gerardo si Gerardo dos horas el día viernes con los sorteos con las preguntas de Daniel Martínez bueno con todo lo que ya sabés seguramente con la presencia de Marco Menéndez como es habitual nuestro director general estará ocupando una de estas sillas y como hacemos los viernes un programa distinto Chicho una información que ha circulado en las últimas horas uno de los jugadores de Claypole que ha sufrido una lesión muy importante y que también apareció un gesto bueno por parte de un jugador de boca hablo de de Carvallo de Lucas Carvallo quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados y le comentó su publicación Edwin Cardona en Instagram deseándole una pronta recuperación deseándole lo mejor en esta en esta etapa dura que va a comenzar digo Claypole un equipo que me quedo con la imagen del partido de los jugadores rogándoles a los utileros de boca que le den las camisetas pero digo un equipo que fue sólido en el primer tiempo y que casi da un batacazo lo hemos hablado acá ¿no? y que estuvo muy cerca de seguir con bien la Copa Argentina que como antes decíamos hizo que los equipos de primera se la tomen en serio y no joda que no pongan los titulares en semifinales y finales solamente también tenía una parte folclórica que este profesionalismo si se quiere o esta seriedad o esta importancia o esta competitividad ha hecho que se pierda ¿no? hasta equipos los equipos más grandes invitaban a comer a los más chicos entonces iban todos a comer hoy ya eso quedó de lado ¿no? habrá saludo de Cardona por Twitter por las redes sociales pero se acuerda que por ahí el plantel de River invitaba a comer al rival más chico que venía de un torneo argentino tal vez y así cerraban la jornada hoy ya no me imagino que la gente de Boca no le habrán quedado muchas ganas de ir a comer con lo de Claypole después de que casi le hacen pasar un papelón histórico sin duda pero un primer tiempo fenomenal de Claypole sí y lo que yo creo que también nosotros tenemos que dejar de ser tan tremendistas ¿no? y tendemos que aceptar que Claypole le puede ganar a Boca que un equipo chico le puede ganar a un equipo de primera no sé si verdaderamente en España se sufre tanto o se analiza tanto o se dramatiza tanto cuando el Alcorcón elimina al Real Madrid ¿no es cierto? entonces también tenemos que empezar a tener esa mirada que hay una posibilidad que la Copa Argentina es única que potencia a los equipos más chicos y que los hace jugar bueno el otro día Fernando Bezazo decía algo cierto ¿no? darles la chance de jugar en canchas más grandes donde el Césped quizás esté mejor aún de lo bien que está muchas veces en las canchas de la D también los potencia a los jugadores y por qué no dar esos sustos como el que tuvo Boca son partidos únicos y son partidos que no dejan de ser de esos partidos que forman parte de la vidriera que hablábamos antes tal cual o como el que le dio Boca Unidos a Rosario Central ¿no? Diego Gutiérrez ¿cómo va? buenas tardes buenas noches bienvenido muy buenas noches compañero ¿cómo te va? se dio cuenta que estamos perdidos en tiempo y espacio ¿no? pero bueno sí, sí, sí lo anoto pero vamos le cuento hoy vamos a hablar un poco de Champions jugó la Champions League el Paris Saint Germain igualó uno a uno con Barcelona con goles de Mbappé y Messi Messi que volvió a agarrar un penal este y bueno el PSG que va con esa ambición de querer ganar la famosa orejona que el año pasado no se les dio ahora sin Cristiano Ronaldo sin Messi que van cayendo vamos a ver si hay algún equipo que le pueda hacer frente es un poco histórico eso ¿no? en los últimos años ¿a qué fase pasamos ahora a cuartos? avanzamos a cuartos de final así es que no esté ni Messi ni Ronaldo ¿no? sí esto se ha hablado del 2004 2005 la última vez que no había avanzado el Barcelona así que sí está muy criticado bueno el proceso de Pumann con las elecciones y todo vamos a ver por lo menos tiene a priori tiene la final de la Copa del Rey que sería un premio con suelo y está a 6 puntos del Atlético Madrid faltan 12 fechas hoy volvió a ganar el Atlético Madrid el solo pero 6 puntos en 12 fechas por ahí el Barcelona de arremetida se lo puede ganar y más o menos compensa la falta de Champions desde el 2015 ya va pasando el tiempo claro sí indudablemente que sí porque hoy ganó el Atlético ¿no? ese partido suspendido que tenía o mejor dicho postergado que tenía de fechas anteriores sí ganó 2 a 1 al Atlético Bilbao con goles de Llorente y Luis Juárez así que ahora la tabla ahí en España está con 62 el Atlético Madrid 56 Barcelona 54 el Real Madrid faltan 12 fechas después en Inglaterra hubo un adelanto y el Manchester City que es el líder que parece que camina solo hacia una nueva Premier venció 5 a 2 al Southampton y ahora con un partido más le lleva 14 puntos al Manchester United y eso que perdió el fin de semana ¿no? y eso que perdió le quitó el invicto de 22 partidos de 22 triunfos consecutivos el United al equipo de Pep Guardiola después hubo otro partido que estaba pendiente en Francia hoy se pusieron al día todos los que no jugaban Champions Europa League se pusieron al día y tenemos un debut tenemos el debut de Sampaoli debutó hoy en el Marsella con triunfo 1 a 0 sobre el Rennes con gol de Michel Cuisanche así que igual está lejos de puestos de Champions pero aspira a esta nueva Copa que habrá el año que viene que es la Liga de las Conferencias a la cual está a dos puntos ya que ahí clasifica el quinto está mano a mano con el Lens este les traje algo que por ahí a ver de qué manera lo toman cómo se entretienen a ver van a tener que elegir van a tener que elegir primero Agustina va a elegir a ver a ver no que se pongan de acuerdo los tres traje tres así que uno elijan uno a ver yo tengo suerte siempre bueno a ver tengo tres numeritos 96 98 y 116 ¿qué número les gusta? digo sí claro 96 96 los años que cumple hoy el Olimpiakos de Grecia ¿sí? que se fundó en 1925 es el más ganador si yo le voy a pedir camiseta seguro seguramente obvio es el más ganador de Grecia con 77 torneos y que por allí pasaron 18 compatriotas y 15 de ellos fueron campeones el más recordado ahí es Ariel Ibagasa que obtuvo seis títulos ¿sí? después el Chori Domínguez que consiguió cinco un recordado Gabriel Churro era aquel de Lanús que gran pateador de penales Chucho claro sí 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 claro junto con Galetti y Benucci sumaron cuatro después te agrego Leonel Núñez el Bordo Núñez Franco Jara el Lobo Ledesma sumaron tres Rodrigo Archubi Sebastián Leto Vicente Monge Saviola Cambiaso Maxi Lobera hoy en Racing dos y por último Franco Costanzo ganó un título en Olympiacos de Grecia que hoy está celebrando 96 años ahora fíjate que lindo dato Diego porque los jugadores que nombraste son prácticamente de los últimos del siglo XXI no hay como antes iban al Palatinaico que yo me acuerdo cuando Domingo Rocha u otros jugadores que llegaban al fútbol griego estamos hablando de un club camiseta blanca y roja si mal no recuerdo que lleva jugadores súper contemporáneos a ustedes a mí ya no pero ustedes sí sí pero vos que nombraste a Rocha Rocha el Panatinaico es ídolo o sea 12 títulos ganó 7 como jugador 5 como entrenador o sea es una leyenda argentina en el Panatinaico que después por ejemplo entre los que te nombré Sebastián Leto es uno de los que jugó en los dos jugó en el Olympiacos y en el Panatinaico los otros dos numeritos solo para mencionar eran los 98 años del Villarreal de España y los 116 años del Chelsea todos con argentinos dando vuelta te comento nosotros que siempre hablamos del Tutsal al final no se jugaron los partidos amistosos con Marruecos por el COVID positivo de Contanzino Vaporaki así que el Ministerio de Salud de Marruecos decidió primero que se ir en la delegación después suspenderlo así que el día de mañana a las 9 de la mañana estarán arribando de feita la delegación de futsal argentina si Diego lo que se está jugando obviamente es la Copa Libertadores femenina donde Boca y River están en carrera donde tienen 4 puntos en sus respectivas zonas y donde bueno habrá que ver si pueden bajar a Corinthians que ganó un partido 16 a 0 y el otro 8 a 0 va puntero con 6 puntos 24 goles a favor y 0 goles en contra me parece que es el gran candidato del torneo y si pero bueno eso demuestra la competitividad y las ganas de respetar al rival porque una vez si le haces 5 goles 6, 10, 16 creo que en eso también está la confianza de las jugadoras y de los jugadores porque también se dan el masculino si un rival sos muy superior hay que hacerle frente veremos si el Boca campeón o River están a la altura de Corinthians a priori pareciera que no pero los partidos hay que jugarlo pero yo lo que creo que bueno el fútbol femenino en esta explosión que está teniendo con muy buen criterio y con una profesionalización a la que todavía le falta pero que va en camino a también tiene ciertas desigualdades que las tenía el masculino si vamos a la década del 60 del 70 Argentina jugaba con Venezuela y le hacía 11 goles hoy ya no le hace 11 goles también lo estamos viviendo en la liga local donde hay diferencia de muchos goles en los partidos de primera división en el fútbol femenino me parece que eso se irá acomodando con el tiempo y seguramente los distintos las distintas evoluciones de las diferentes ligas harán que en algún momento se puedan equiparar hoy me parece que Brasil por su historia por su peso por su fútbol por su Marta está mucho más arriba que el resto de los países de América y por su tiempo de estar trabajando hoy por hoy los clubes muchos clubes de primera y del ascenso que están llamando a las jugadoras a que vayan a presentarse y a jugar o sea son mujeres que no tuvieron inferiores como tienen masculino entonces va a costar mucho a que tomen ritmo ritmo de competencia ritmo profesional entonces bueno por eso era un sueño jugar el mundial y será un sueño jugar el próximo mundial de 2023 pero siempre respetando las limitaciones que por el momento tenemos y por ahí dentro de 50 años por ahí hablamos de un fútbol profesional recontra competitivo y masivo ojalá ese es mi sueño me gustaría que todo el mundo vaya a la cancha a jugar el fútbol femenino Diego abrazo grande que sigan bien hasta luego a propósito que decía Diego Gutiérrez bueno el viernes se abre el ciclo lectivo en la Universidad de La Plata en cuanto a periodismo deportivo se refiere y Mónica Santino una referente del fútbol femenino y además del trabajo social en muchos barrios de Buenos Aires específicamente en el barrio 31 dirá presente en esta apertura así que para los nuevos estudiantes es todo un lujo y además con la compañía de Víctor Hugo Morales estudios jurídico Taraborelli y asociados Uruguay 560 piso 8 Cava Zacaria ortopedia óptica y fotografía más de 30 años en Villalugano Huecomar distribuidor mayorista de todo tipo de materiales para la construcción Coach Argentina indumentaria para ciclismo fútbol yoga y tiempo libre Vilter Sport la indumentaria de esportivo italiano y Doc Sud bien estamos a 3 minutos de la tanda Chicho que tiene ahí a ver final final del partido entre Independiente y Villa Mitre triunfo del rojo por la mínima con aquel gol de Romero de penal Independiente va a jugar contra Tigre Sergio uno de los equipos del ascenso que va a tener otra posibilidad para dar otro batacazo en esta copa Argentina que feo ver la cancha así vacía no si la verdad que no es agradable más una cancha tan linda como la Minela será que uno posiblemente efectivamente esté involucrado con ese estadio pero ha tenido oportunidad su novio lo ha llevado al Minela a mi novio a mi su novio lo ha llevado a conocer el José María Minela en Mar del Plata no 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 póngaselo como un objetivo creo que tengo más cancha yo sin saber demasiado que Mino que cancha a ver por ejemplo River el Monumental si Monumental igual dato de color me gusta más jugarlo que verlo en serio ah mira pero que mira que interesante y donde estás jugando Agus en serio no en clubes no primero me empezó a gustar de chica en Estrella de Maldonado claro Juan B. Justo si pero no había femenino no sé ahora sino que Pepe Castro me dejaba me tiraba una pelota y me enseñaba cosas y después nada en torneos femeninos o entre amigas o grupos pero me gusta más jugarlo mira que de estrés escondida tenía nuestra locutora vos sabés que esto es importante lo que dice Agustina no tenía con quien jugar a la pelota no es cierto es que al día de hoy me pasa que no consigo gente para jugar pero hoy vas a un torneo vas a una canchita claro en un torneo sí pero en un torneo es más fácil conseguir un equipo o entrás pero no es como tirar un mensaje che quién está para hoy un partido hace un par de meses me invitaron a jugar un partido de fútbol mixto una vez sola había jugado contra mujeres contra la primera de Boca en cancha de once un baile tremendo nos pegaron sí vos sabés que de a poco todos nos vamos desconstruyendo mi gran duda yo no la sé explicar porque estamos hablando de cuestiones medicinales y yo no me voy a meter en el tema porque desconozco y voy a decir cualquier barbaridad yo siempre ponía el atenuante de decir bueno pero estamos hablando de en cuanto a fuerza que hay hay una desventaja que va a ser en detrimento de la mujer no es así me lo han explicado y no es así de hecho el ejemplo práctico que me dieron repito no me voy a meter en cuestiones médicas porque no las explicar pero Sergio Ramos marca a Messi y uno mide un metro sesenta y el otro mide un metro ochenta y cinco un metro noventa y ahí no decimos che hay diferencia física que no jueguen juntos Messi y Sergio Ramos bueno todo esto venía a colación de Mara Gómez la chica trans que pudo debutar finalmente en Villa San Carlos es interesantísimo ese tema y un viernes quizás sería importante hablarlo porque yo decía por ejemplo en deportes como el básquet en sus categorías más chiquitas aquellas que son mini pre-mini las chicas juegan con los varones no sé si llamarlo clásico pero se da de otra manera en el fútbol creo que hoy yo recuerdo cuando jugaba al body football en los primeros años quizás que uno va a hacer el deporte como tal en algún club de barrio empezaban a darse algunos casos de chicas que quieran integrarse en los equipos de los varones eran las los menos los casos pero existía gracias a Dios sos mucho más chico y viviste ese proceso en mi época era la machona la la poco la varonil la poco mujercita ¿no es cierto? todos esos epítetos tan desagradables que uno le ponía a aquellas nenas que querían jugar la pelota nada más y nada menos que jugar a la pelota igual no yendo tanto a tu época ¿no? como lo estás diciendo viejo no, 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 no sino que mismo cuando yo era chica te digo por experiencia propia me pasaba a mí mucho eso y no sé no me creo que tengo un como decís vos o machona o lo que fuere pero estaba visto así inclusive he jugado partidos mixtos y yo no vi gran diferencia si uno que otro pero no sé si es por fuerza pero repito me dieron un baile tremendo pero a lo que voy es que eso tanto vos si jugás bien como una mujer te puede llegar inclusive te puede pasar y es como que todavía está eso de uy no sé una mina me hizo un caño ¿qué hacemos? y qué vergüenza ¿no es cierto? vamos al último al último corte de la noche ya volvemos en pasión por el ascenso de Ecomás Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53 ¿Sabe quién era en el teléfono? Movilio ¿Quién va a ser? Al que le mandamos un abrazo grande anda con alguna nada pero era el señor Sergio Movilio vamos con una Agus Corralón Casa Los Mellizos la mejor relación precio-calidad en materiales de construcción y de ferretería porque lo tenemos enganchado si hablamos de la primera D categoría que nos gusta categoría que nos gusta mucho y que bueno hoy estuvo tan en el tapete hablamos con el presidente de Everton dijimos de los dos equipos pero nosotros tenemos al hombre que maneja los más chiquitos ¿cierto? Preséntelo Sí señor lo presento lo tenemos al aire al señor Diego Pérez ¿Cómo andás Diego? Buenas noches hay mucha información de la D ¿Qué va a pasar con la D? ¿Qué tal? Buenas noches Chicho ahí a Adrián bueno a todas las chicas ahí en el estudio bueno hoy a la tarde sí hay mucha incertidumbre lo que va a pasar con la primera D esta tarde estuvimos hablando un ratito de nuevo con Dante Maggiore y bueno reconoció que se está dilatando demasiado la definición sobre el comienzo del torneo está hay 20 equipos que se postularon bueno hay algunos de que se habla más otros de que se habla menos pero bueno todo indica que el 10 a más tardar el 17 de abril tendría que comenzar no sabemos todavía con certeza qué día como nos contaba claro y aparte tampoco sabemos si en este torneo o en el próximo recién se van a incorporar algunos equipos está la posibilidad de que estos 20 equipos que se han inscrito no jueguen en este torneo claro de los 20 la idea de de la AFA es llevarlo a 16 claro 4 4 más exactamente 4 cupos Maggiore lo que nos decía hoy es que le digo están dadas las condiciones da el tiempo para que hasta el 17 de abril se incorporen 4 equipos como me dijo es muy difícil pero en el fútbol argentino puede pasar cualquier cosa así que bueno hay que esperar otra de las cositas que nos contó el presidente del club trapero es que Chupanqui cerró 4 incorporaciones Elías Tolosa Gabriel Preti Cristian Aiva y Alexis Carabajal ¿saben cuál es la particularidad de estos 4 refuerzos? a ver que todos que todos llegaron de la brea enfrente sí todos llegaron del club atlético Lugano mira vos raro ¿no? sí bueno ahí se está reforzando Chupanqui ¿hay elecciones en Chupanqui? ¿dentro de poco puede ser? puede ser lo vamos a averiguar me parece que hay hay elecciones dentro de poco Dante estaba con varias reuniones también se comprometió para salir el bienes al aire acá en Pasón por la Asunción de Domás no sé cómo será el estatuto de Chupanqui lo desconozco si tiene que haber algún periodo de descanso si no me parece que Dante es número opuesto en Chupanqui claro sí justamente hoy estuvimos con Dante y bueno nos atendió rapidito porque bueno tenía tarde una reunión tipo 21 horas ahí en la sede del club en la calle Guaminí así que bueno vamos a estar hablando con él a ver qué sucedió y el viernes vamos a tener más novedades seguramente cuando Pasión por el Ascenso sacó su revista usted lo recuerda Diego no es cierto hicimos la presentación en el club Chupanqui la verdad que Dante con toda su parte dirigencial se han portado de maravillas con nosotros una fiesta extraordinaria donde estuvo el presidente de la AFA también Chiquitapi dando el puntapié inicial a esa revista así que tenemos un gran recuerdo de Chupanqui ¿qué más Diego? sí la verdad que sí una linda noche un lindo recuerdo bueno también estuvimos hablando con Marinelli prensa de Liniers bueno a quien le agradecemos también por su tiempo nos contó que se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria que aprobó por unanimidad la memoria y balance como asimismo la gestión de la actual comisión directiva que continuará en el club por el periodo de dos años más con Marcelo Gómez como presidente otro equipo otra institución que está laburando mucho Diego sí sí ya estuvimos hablando que nos vamos a dar una vuelta por el club y vamos a hacer alguna nota un poco más extensa para que nos cuenten cómo está todo así que te decía que el viernes a las 9 en su cancha auxiliar número 1 Liniers va a enfrentar amistosamente a la reserva de Vera Zategui ¿algo más quedó? es todo por ahora el viernes vamos a estar Adrián hablando un poquito de la historia de estos 20 clubes que vamos a tener un poquito más de tiempo de estos 20 clubes que se postularon para la primera obviamente de los que más se habla es de Douglas Jair de Pergamino Everton con quien ustedes estuvieron hablando mucho hoy con el presidente Náutico Acoa bueno hay 4 o 5 equipos de los que de Huracán de San Justo Villa La Niata Piranía son algunos de los que más se nombran Piranía sería el regreso ¿no es cierto? yo tengo mis 4 equipos si el viernes va a hablar de 20 borre 1 borre 1 y ponga 19 porque de Everton mañana este se trae hasta la memoria balance todo la historia así que uno descártelo a ver si tiene 4 candidatos dice ah bueno yo creo que los batacazos lo van a terminar dando si es que se aprueba Everton y Douglas con Piranía y La Niata yo creo que La Niata y Piranía tienen muchas chances lo de La Niata obviamente por una cuestión política y que es muy fuerte en el Fuxal pero hoy el presidente Everton fue clarito ¿no es cierto? cuando habló de militancia y está bien sin lugar a dudas esos son mis 4 candidatos bueno Diego veremos entonces lo esperamos el viernes con ese análisis pormenorizado de los 20 equipos que sueñan con jugar en la más piden en las categorías ahí vamos a estar abrazo grande Diego hasta el viernes gracias Good Games tienda de videojuegos aparatos de electrónica y novedades tecnológicas Hueco Mar distribuidor mayorista de todo tipo de materiales para la construcción seguimos hablando con nuestros compañeros aquellos que tienen la información aquellos que están al pie del cañón cuando faltan 20 minutos para la hora cero pero es el turno de José Jerez ¿cómo va José? muy buenas noches queridos amigos hola Pino Fenómeno Chicho querido felicitaciones por los logros personales y para Agus también un gran beso y abrazo para todos muy bien los saludos pertinentes los saludos del caso y ahora sí vamos a la dura de la información dale con esta ausencia de en la mesa del patriarca nuestro querido amigo Sergio Movilio está siempre presente sí pero a mí viste yo no está ahí como que me falta algo a todos nos falta algo cuando falta Movilio dale voy a arrancar me tocaron un tema hermoso que es el fútbol femenino y bueno las chicas de Quilmes van a estar enfrentando a Esportivo Italiano este domingo a las 17 horas en Alcina y Lora en la espumita ahí bajo la autopista les pedido que tienen el cervecero sí también las chicas las chicas de Berazategui sí un llamado a la solidaridad necesitan elementos para poder entrenar sobre todas las cosas pelotas y un par de cualquier cosa que puedan llegar a acercar o se pueden comunicar directamente con con el club porque es una una disciplina que está creciendo bastante también acá en los clubes de zona sur donde yo más que nada me muevo y soy local recordamos que el lunes el Norman Lee y el equipo de primera división de Berazategui se impuso un acero con un golazo de cabezón amigo nuestro Venturini una gran jugada de Nahuel Gómez creando un cañón en el área del centro de segundo palo y sumó por primera de tres puntos en este inicio del torneo también queremos nombrar que espera la remontada Vitoriano Arenas justamente contra Berazategui que cayó 3 a 0 contra el curso y tenemos la palabra nuestro querido amigo técnico de Vitoriano Arenas que es el señor Emanuel Ibáñez ¿lo escuchamos? claro hola ¿cómo andás? mirá venimos preparando el partido ya a partir de la al finalizar contra Juncio entendemos que Beraz es un equipo grande de la categoría la idea la idea nuestra es salir de jugar de igual a igual eso en un principio y empezar a aplicar la forma de juego nuestra la idea de juego que tiene que tiene Vitoriano así que en un principio va a ser un partido entretenido la idea que sea un partido entretenido y la sensación que me quedó contra Scursio fue siempre algo hay que sacar positivo fue que en teoría fue nuestra segunda tercera práctica de fútbol formal entonces estamos en un proceso que vamos de menor a mayor por ahí el resultado es muy abultado a cómo se dio en los mejores momentos nuestros donde empezamos a agarrar la pelota por ahí y empezar a tener un poco de posesión ellos nos convirtieron así que la única manera de poder de poder salir adelante es seguir trabajando en el día a día no solamente en la parte técnica y táctica sino que también en lo psicológico así que nosotros estamos trabajando en eso seguiremos trabajando en eso así la idea buscar un equilibrio pero bueno esperando el partido con ansias esperando el partido este que viene y yo creo que será un un pase a lo que se viene durante todo el año así que en un principio es eso bueno así agradecemos a a Manuel Ibañez que gentilmente no no se dio el audio estando haciendo su vida habitual y con la rutina pero bueno se nos dio un espacio para poder de sacarlo al aire y y dar las declaraciones tras bueno la derrota 3 a 0 en el pasado partido y ahora que se enfrenta el lunes contra Berazate buscando revertir lo que es bueno explicando con las pocas pocas horas de entrenamiento con los chicos pero él había declarado en la semana que tiene un equipo gran pie y muy joven sobre todas las cosas siguiendo también con la y rescatemos José lo mejor de la nota ¿no? porque el equipo viene de comerse un cachetazo 0-3 y dijo rescatemos lo positivo de esto ¿no? y en base a eso empezó a planificar el partido ante Berazate claro él dijo desde el momento 0 que terminó el partido y dijeron bueno pum acá empezamos a trabajar y vemos que podemos sacar positivo de esto que la verdad que gentilmente se puso y comúnmente después de una derrota a veces no tiene muchas ganas de declarar o quizás exponerse ante un como dijiste vos un cachetazo futbolístico en el marcador si bien no no se plasmó en el juego pero lamentablemente llegaron tres veces tres goles claro porque mucha gente como yo que no vimos el partido tres a cero el lapidario o sea no hay mucha alternativa y lamentablemente pasa esta cosa y para seguir con el hilo que me quedé enganchado con el fútbol femenino las chicas de Villa San Carlos las villeras como son denominadas salieron campeonas de la Copa de Honor las bonitas y ¿sabes a quién le ganó en la final estamos hablando de la Villa San Carlos en la final del equipo femenino? no acá en Baceres su clásico con él jugó Mara ¿sabes que? no lo tengo acá porque se me internet la verdad anda muy mal y al final también así que hay cosas que no puedo chocarse en el momento y escucho como puedo el programa así que no sé si ya dijeron algo si yo no lo dije pero igual le metemos cara como siempre esta siempre está muy dura así que le mandamos cara igual con un gol de Leonela Miranda la verdad que las chicas se pusieron un a cero y una cosa para remarcar también de parte del equipo de Villa San Carlos que como institución inauguraron el predio Pasión Villera que era algo que tenían en deuda hace mucho que está ubicada ahí en Berisso en 24 y 174 después de tanto tiempo y tanta lucha de levantar los paredones y poder hoy en día la institución contar un lugar donde los chicos puedan desarrollar su actividad tranquilamente y ser locales en su propia ciudad ¿algo más José? tenemos un montón de cosas si quieren esto es muy largo dame una chiquita dame una chiquita algo chiquita Barraca Central Manuel Pomar porque me gustaba la parte de paridad porque al salir un poquito del fútbol viste que a veces inmediato fue citado a la selección de Argentina de fútbol playa así que mandamos las felicitaciones también a Manuel y bueno y que disfrute tener la experiencia abrazo grande José cariños para todos un beso los quiero y bueno cuando saben también pueden conmigo y un gran cariño a todos los apasionados por el ascenso y algo más José Jerez por los micrófonos de pasión por el ascenso y algo más después de este separador seguimos hablando pero ahora sabe que Chicho no es fútbol de qué vamos a hablar a ver pará 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 los amantes del boxeo también tienen su espacio en este programa lo presentamos boxeo en pasión por el ascenso y algo más y si hablamos de boxeo en pasión por el ascenso y algo más hablamos con Rocky obviamente Rocky ¿cómo va? buenas noches se nos bueno ya va a volver Rocky se está haciendo desear se hace desear yo iba a decir que es un programa y que habla de muchos deportes pero tenía una cortita para decir de fútbol previo al boxeo ¿sabés que Juventud Unida uno de los equipos que militan la primera D tuvo un regalo si se quiere decir de bienvenida a este 2021 que es que un grupo de empresarios se va a hacer cargo del club para justamente poder acercar a algunos jugadores para conformar un buen plantel de cara al próximo torneo otro equipo que futbolísticamente está en la más chiquita de las categorías pero que socialmente es muy importante en la zona y con muchas actividades ahora sí ya sin separador ya pasó el separador pero sí con toda la información que siempre tiene a mano hola Rocky bienvenido buenas noches hola buenas noches a toda la mesa y a toda la audiencia buenas noches compañeros bueno ¿con qué empezamos? bueno la verdad que siguiendo la misma línea de lo que estaban hablando ustedes de tanta de tanta igualdad y tanta inclusión de género tenemos el el 25 de marzo el 25 de este mes en San Juan de Puerto Rico una gran argentinada va a suceder ahí una gran patriada si se da y la protagonista es una campeona del mundo femenina Daniela la Bonita Bermúdez sí que va a enfrentar va a enfrentar a la campeona mundial Amanda Serrano en la categoría Super Mosca perdón campeona mundial pluma del Consejo Mundial del Boxeo y la Organización Mundial del Boxeo Amanda Serrano está considerada una de las mejores campeonas del mundo libra por libra y recordemos que Daniela la Bonita Bermúdez es actual campeona mundial gallo y Super Gallo o sea que Bermúdez iría por su tercera corona en su tercera categoría la categoría pluma ¿y cómo la ves aquí? y la ves veo una gran argentinada y algo muy muy lindo y muy importante para el boxeo argentino esta chica si logra el triunfo va a ser historia va a ser campeona mundial en tres categorías diferentes y realmente los amantes del boxeo estamos muy contentos que esta argentinada la lleva a cabo una argentina ojalá que se le dé pero por lo que vos decís es muy buena su rival es muy buena Amanda Serrano está considerada libra por libra una de las mejores boxeadoras del mundo y es categoría y es categoría pluma Bermúdez y Bermúdez ha venido a la categoría gallo después super gallo ahora sube a pluma son tres categorías es una empresa difícil en San Juan de Puerto Rico es la pelea en la casa de Amanda pero bueno tenemos fe que Daniela es una gran campeona del mundo y una gran boxeadora y si será esta patreada va a ser historia la piba mira vos ojalá que así sea estaremos atentos seguramente a toda tu información ¿qué más? este sábado muchachos 13 no se pierdan la gran revancha de Francisco el Gallo Estrada que va a reivindicarse va por la revancha ante Román Chocolatito González van a exponer el título super mosca del consejo y de la asociación mundial de boxeo terrible pelea terrible guerra este sábado por la noche y lo tenemos a Brian Castaño a punto de cerrar su unificación de todas las coronas de todos los títulos en peso super welter y el boxeo Brian Castaño también puede hacer una una gran patreada y una gran historia también la tiene difícil pero puede puede quedar en la historia mira vos a mí lo que me llama la atención me encanta escuchar cuando lo escucha Rocky uno pone escucha activa los apodos todos tienen un apodo terrible bueno Rocky también no es cierto pero todos tenemos apodos todos tienen un apodo aparte de algunos muy chocolate la bonita la bonita el boxeo muy creativo imagínate un asado con todos ellos claro decir al chocolatín que te traiga un pedazo de carne y llamalo preguntarle a la bonita si le gusta el postre está seguro muchachos a vos a vos ¿a vos desde cuándo te dicen Rocky? y a mí me dicen de los de los 15 años que empecé a hacer boxeo en ya boxeo amateur en en Temperley y desde 1985 de los 15 años que me dicen Rocky pero me dicen Rocky porque volvía todos los días con un ojo morado y tenía y tenía un amigo y a chocolatito creo que también viene por ahí no a chocolatito le dicen porque es moreno morocho ah mirá si si pero lo mío es porque volvía todo lo día con un ojo morado y tenía un amigo que estaba en el esplendor las películas Rocky de los 80 y ahí me quedó y ahí me quedó Rocky mirá que bien vos sabés Rocky que uno se queda enganchado cuando termina el programa y piensa lo que dijo lo que no dijo las barrabasadas que a veces dijo lo que quiso decir no pudo decir lo que quiso decir y seguramente no lo dijo como lo quiso decir y esa noche que estuvimos hablando tanto de Vox y de Castellini porque vos trajiste el recuerdo de precisamente del campeón del mundo a la noche en un momento me despierto y digo que barrabasada que dije porque yo dije lo vi pelear a Castellini y la verdad que no lo vi pelear a Castellini con Villalba que le había puesto un rodillazo en los testículos si lo vi a Castellini porque mi viejo me llevó y estábamos sentado en el Rinzai y él ese es Castellini tenía la ceja rota cocida mejor dicho por su pelea con Gaso había sido Echegaray el que había peleado esa noche y el recuerdo que a mí me quedó es haber visto a Castellini ahí en el Rinzai y al lado y que mi viejo me diga ese es Castellini pero vos fíjate mi imaginación te dije lo vi pelear a Castellini no pero mira no estás no estás tan alejado mira Castellini era una figura emblemática de Lunapar Castellini tenía su butaca en primera fila del Rinzai todos los sábados en el Lunapar y Castellini era la figura la figura emblemática de Lunapar por eso te quedó ese recuerdo ese recuerdo tan lindo bueno algo más lo tenemos también bueno como dije antes Brian Castaño si cierra esto va a ser va a ser tremendo porque se va a quedar con todos los títulos tiene que ganar la pelea por supuesto primero y también lo tenemos a un a un chico de Rafael Calzada que es campeón mundial Ivo una entidad que no está tan reconocida pero ahora va a ir por la eliminatoria del título feed vos sabés para para que tengo este chico es 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 de Rafael Calzada pupilo de pupilo de santo sacaría Jeremías Ponce vos sabés que Jeremías Ponce no tiene no tiene apodo ché pero diría que no ha hecho oportuna para hacerle esa pregunta ¿no? ustedes ustedes que ustedes que son periodistas ustedes son los que le tienen que inventar el el apodo a Jere Ponce Jeremías Ponce que va a lograr la eliminatoria por el título mundial ya es campeón del mundo Ivo una entidad que no es reconocida en la Argentina Rocky como siempre un gustazo enorme hablar con vos te mando un abrazo grande bueno muchas gracias saludos para todos y esperemos la otra semana o sea la semana siguiente después del 25 de marzo podamos dar una buena noticia de la bonita Bermúdez que quedaría en la historia ojalá ojalá que sí como dijo usted ojalá sea una argentinada ese día abrazo grande ojalá abrazo saludos para todos Roque Villarruel pasando por los micrófonos de Ecomedios que nos queda Agus mi gusto tiene las empanadas más cancheras de Buenos Aires con más de 120 gramos y 20 gustos de las plásticas miliavaca todo para el tapicero impresiones insumo para cartelería si sos apasionado del turf te invitamos a que mires alma de turf por la pantalla de América Sport todos los jueves 15 y 21 horas fuiste muchas ocasiones a Casero ¿no Fino? un montón estaba Poppy de jefe de prensa mirá vos mirá vos y creo que aparte jefe de prensa hacía otras cosas y muchas cosas me animo a decir que estudiantes terminó le falta porque hay una parte del plan de obras en el estadio tiene una frutilla del postre que ya la voy a contar pero me animo a decir que tiene uno de los estadios más lindos de los que se han renovado de la categoría es muy lindo por cierto se ha hecho un pasto sintético debajo de la tribuna debajo de la platea donde suelen estar los periodistas los socios y se está haciendo un predio enorme en el barrio Martín Coronado muy cerquita de Caseros en ese predio que se va a inaugurar probablemente según me decían este año a más tardar septiembre u octubre entran dos canchas dos canchas de once ahí van a ser de local las juveniles se espera también que en ese periodo se pueda proyectar es la idea un polideportivo un polideportivo grande que también abarque y tenga a futuro una concentración piensan de acá varios años una escuela y también va a tener un microestadio con una cancha de 40 por 20 un predio que fue seguido por diseño de la municipalidad de 3 de febrero está la posibilidad de extenderlo de la mano de Martín Joffrey uno de los concejales de 3 de febrero a 30 años pero una obra muy importante para estudiantes que no para de crecer en cuanto a lo social hoy lo primero que hice cuando me levanté cuando abro twitter lo leía Chicho que ya estaba tomando mate en el predio mirando los torneos juveniles ¿se quedó al final con algún campeonato estudiantes? se quedó con el campeonato de verano porque fue el ganador general de la tabla general estudiantes triunfo de la cuarta división contra Old Boys y derrotan la quinta pero por sumatoria de puntos con una fecha menos de los demás equipos estudiantes ya se quedó con el campeonato del torneo de verano de juveniles y Fumo el hijo de nuestro amigo hoy atajó en la cuarta la cuarta que ganó 3 a 0 Rodrigo Fumo quien tuvo la posibilidad de integrar el banco de suplentes en tres oportunidades si mal no recuerdo y también fue parte de la pretemporada de estudiantes en esta última ocasión con Mauricio Gigante a la cabeza nos alegramos mucho por Rodrigo y también por Beto por supuesto por su papá y algún día con más tiempo vamos a hablar lo de estudiantes es maravilloso lo que ha crecido estudiantes lo que está creciendo estudiantes bueno lo que significa futbolísticamente estudiantes lo que ha significado en la B con tantos campeonatos en la puerta y lo que está significando en la B nacional siempre a mí me quedó la impresión de todas formas que el municipio de 3 de febrero le da más bolilla a estudiantes que al Mago me da esa sensación y estuvo curto estuvo curto muchos años una persona muy ligada a estudiantes muy ligada a estudiantes de hecho siempre se dice el túnel que se hizo al lado de la cancha se podría haber hecho a 4 o 5 cuadras más lejos al estadio y se hizo muy pegado que como consecuencia de esos estudiantes tiene los palcos que tiene actualmente algo cortito antes que nos vayamos nos echa Gerardo se viene una bomba en el mundo de estudiantes de un jugador que va a dejar el fútbol va a dejar el fútbol va a dejar el fútbol en las próximas semanas y me lo dice 23-59 si lo va a dejar en las próximas semanas me animo a decir que no va a terminar el campeonato pero que se va a retirar por la puerta grande un pelado me imagino porque el lado viene nos vamos Agus nos vamos nos vamos ibas a la cancha el fin de semana sol 29 grados que lindo pero voy en el partido de las 7 y media llevo Tereré ah bueno hay mate yo nosotros nos vamos chau Chicho nos vemos el viernes acá en esta silla el dueño Sergio Movilio y por supuesto todo el equipo para hacer pasión por el ascenso y algo más nosotros nos despedimos será entonces hasta el día viernes que tengan ustedes una muy buena noche un muy buen jueves el viernes estaremos acá cuando Sergio Movilio diga hola que tal nosotros aquí hacemos pasión por el ascenso y algo más chau Chicho